No me importa eso. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, a pesar de la fecha, que todavía me cuesta volver al trabajo en algunos casos, cumplir con la parte que teníamos que cerrar, que es la jornada de asesoramiento. Y bueno, tenemos el placer de tener a la profesora Sandra Nicastro. Primera cuestión, me dijo no me presentes. Yo voy a presentar en algunas cuestiones, pero creo que un sábado, a las 10 de la mañana está, habla de que es Sandra Nicastro. Así de claro. Bueno, ustedes saben que Sandra es licenciada y especialista de ciencias de la educación y profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Y tiene una especial dedicación a todo lo que tiene que ver con el asesoramiento educacional y sobre todo con el trabajo que ustedes realizan en las distintas escuelas. Y bueno, es un referente para todos nosotros. Hay mucho para decir, Sandra, sus publicaciones, sus conferencias, sus seminarios, pero digo, me parece que lo mejor es escucharlo. Y no tengo mal entendido, porque ustedes, si me conocen, saben que no estuve en la jornada de asesoramiento. Hoy lo que tenemos como planificado es una entrevista que le va a hacer la profesora Diana Martín, a quien no voy a presentar porque todo el mundo la milla conozco. Así que nada, bienvenidos y esperemos que pasemos en buen momento un sábado a las 10 de la mañana. Bueno, la idea es entrevistar a Sandra justamente en este tema tan interesante, que es la nueva visión del asesoramiento educacional en los múltiples escenarios del siglo XXI. Nosotros hablamos tipo periodista, hablamos algunas preguntas para que Sandra en esas preguntas pueda exponer su mirada y pueda comentar acerca también de sus tareas. Bueno, Sandra, en principio queríamos en un breve comentario relácte tu trayectoria como orientadora, como asesora y como tutora de instituciones educativas y formadora de profesionales dedicados a la orientación psicopedagógica. Había una vez, cuando no tenía ganas. Bueno, primero buen día a todos. Gracias a todos. Gracias a las colegas, a la tarea de Ana, como siempre, por convocarme y por permitirme hacer esto, ¿sí? Contar lo que voy a hacer, lo que voy pensando en ámbitos que son específicos, ¿no? Porque acá es una charla entre colegas, que hacemos cosas parecidas y eso está muy bueno. Y lo que decíamos con Diana es que lo que a mí me parece interesante de esto que puede ocurrir esta mañana es que sea eso, ¿no? Que podamos abrir una conversación entre los que estamos teniendo cosas parecidas entre manos. Bueno, mi historia profesional breve. Yo soy licenciada en ciencias y lo que hice inmediatamente cuando me recibí, imagínense el año, Algunos de los que están acá no me han nacido. Y otros ya sí. Y otros ya sí, sí. Es a partir de las últimas materias que hice en la carrera, elegí como orientación la pedagogía institucional. Con los años, en realidad, lo que me fui transformando es en una especialista en lo que tiene que ver con las perspectivas institucionales. Yo cuando me defino digo soy una pedagoga institucional, ¿sí? O soy un institucionalista, o soy un analista institucional, ¿sí? Es decir, cuando me defino a veces es muy difícil no ir para ahí, ¿sí? Porque en realidad, cuando yo miro el asesoramiento, cuando miro o cuando después fui desarrollando tareas de asesoramiento, de acompañamiento, lo que a mí me comanda en el trabajo es la perspectiva. ¿Sí? Después esto seguramente lo vamos a poder charlar. Pero no es soy una especialista en asesoramiento. Soy una pedagoga especialista en institucional. Y esa perspectiva es la que a mí me define, me comanda, cuando yo digo asesoro, acompaño, ¿sí? Oriento. Desde esta mirada, lo que fui haciendo, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la formación, es lo que me preocupó siempre, en realidad, es hacer foco en las cuestiones del análisis, ¿sí? Preocuparme en el sentido de decir cómo yo pienso la formación, tanto en un grado de ciencias, como por supuesto después el que va a trabajar en el campo del asesoramiento. Me parece que hay algo en la formación que a veces queda un poco chueco, que es esto de pensarnos en el trabajo, ¿sí? Y pensarnos en el trabajo es enseñar a la gente a que tenga un escuadre, y desde ese escuadre recorte un objeto de trabajo. Lo que fui haciendo es, siempre dentro de la perspectiva institucional, como haciendo, digamos, diferentes focos. Y hace muchos años ya, el foco que hice fue pensar en el trabajo institucional de los diferentes actores, siempre instinto en organizaciones educativas, y desde ahí las diferentes tareas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo cuando miro el asesoramiento digo, hay una perspectiva institucional que comanda, ¿sí? En el sentido que viene ahí, donde yo hago un escuadre, recuerdo un objeto. Y por otro lado, tengo una preocupación de que hay alguien que trabaja. Y pensar en el trabajo desde la perspectiva institucional tiene un recorrido, digamos, tanto teórico como epistemológico, muy verso en lo institucional. Entonces, es como que, son como si yo les dijera, fueron categorías, temas, que a lo largo del tiempo me fueron como llamando la atención, ¿sí? No digo que soy más única, voy a hablar de un montón de otros, pero en realidad es, a medida que fui pensando esto y viendo la gente trabajando, ¿sí? Trabajando en la escuela, y sobre todo en los equipos como son ustedes, cuestiones que me parecía que no se podían dejar de tener en cuenta era que había alguien ahí que trabajaba. Y este que trabaja, trabaja sobre el trabajo de los otros, ¿sí? Entonces, trabajar sobre el trabajo, como dice Dubé, implica poner, tener muy, muy claro, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con el encuadre, y desde el encuadre especialmente en cuadre de análisis. Por eso, si yo hago historia, ver algo como decir, más allá de todos los años de trabajo, es como ir marcándole, y decir, miren, cuando yo pensé este sonamiento, hay algunas cuestiones que no pude... Bueno, que todo el tiempo me convocaron, ¿sí? Que me parecía que si yo no miraba eso, era como que no entendía algunas cuestiones relativas al asesoramiento. En mi trabajo profesional, bueno, además de ser este rol de analista institucional, lo que hice fue también trabajar siempre, la mayoría de las veces, en realidad, en los años de trabajo, siempre trabajé en la Ministeria de Educación, en la Secretaría de Educación, ¿sí? Siempre en el ámbito público, y ahí lo que hice fue coordinar, diseñar, inventar, el trabajo de equipos, no necesariamente de pedagogos, ¿sí? Equipos interdisciplinarios, que se reunían a partir de pensar la asistencia técnica en las escuelas, ¿no? Y que era esto de ser un asistente técnico, una compañía, la palabra que quieran. Pero lo que era, era esto de, ante algunas cuestiones de definición de política, como por ejemplo, cuestiones que tenían que ver con la escuela media, o la secundaria, porque en ese momento la llamábamos media, ¿sí? Cuestiones que tenían que ver con cambiar formatos en primaria, cuestiones que tenían que ver con pensar las trayectorias, bueno, temas que la agenda de la política iba poniendo, en diferentes momentos, sobre todo mucho, de los años, fines de los 90 ahora, esto de empezar a pensar, bueno, a ver cómo uno puede diseñar dispositivos de acompañamiento a las escuelas respecto a temas específicos, ¿sí? Y por supuesto, la entrada a la escuela, no se lo voy a contar a ustedes, aparte de un tema específico, hago un panorama de, este, virus y entre, más o menos, no lo habrían dicho, y ya que viniste, ya que viniste, tengo alguna otra cosita para pedir, ya que estás acá, ¿no? Ya que viniste, no vas a estar por esto solo, ¿no? ¿Querés un cafecito? Sentate y charlamos. ¿Vieron qué es esto, no? Ya que estás acá, y uno como está y dice, ya que vine. Y ahí hacen una ensalada de encuadre todos juntos. Entonces, bueno, yo cuando cortina y hago estas cosas, me las paso tirándole los pelos a todos los asistentes, acompañantes, asesores y todo eso, diciéndole, ¿sabés qué? Desayunar en cuadre antes de una escuela y después hablando. Y bueno, la tarea es esa, la tarea es, lo que estoy haciendo es, pensándome, que esto es lo que a mí me apasiona, es decir, pensar cómo, desde los diferentes roles que están ahí, ¿no? En un acto de asesoramiento, de lo que trabajamos es de mantener un cuadre clave de terceridad. A mí me interesa eso, ¿sí? A mí me interesa ver que ahí algo se puede hacer cuando algo de lo que yo porto invisible o pegan para que algo ahí ocurra y no es lo que yo digo y lo que hago, es absolutamente otra cosa que después, si quieren, lo charlamos, pero que es la idea de intervención. Esto es difícil, es complejo y cuando ocurre somos todos muy felices. Entonces, bueno, mi experiencia en realidad es en esto, desde pasar de formar parte de equipos a coordinar y a pensar dispositivos y mucho, mucho ya en muchos años sino que es la formación de equipos, ¿sí? En los últimos años la experiencia que estoy llevando adelante es a partir de un dispositivo que ya hace unos cuantos años terminé de redondear, que yo lo llamo dispositivo de análisis en práctica, que, bueno, que está aquí, que tiene, es un dispositivo estructurado, ¿sí? Muy estructurado, donde lo que yo trabajo como gente, como por ejemplo con los roles de ustedes, es justamente a ver qué significa analizar una práctica y es un dispositivo de una hora que en una hora lo que se hace es que alguien presente en una situación se recorte un objeto, se haga un trabajo de reformulación de un problema, desde la reformulación, jugar con el armado de una hipótesis de intervención y después recomendaciones para el trabajo. Y aunque no lo crean, en una hora de trabajo, ¿sí? Con un dispositivo muy estructurado, vamos haciendo cosas de este tipo. Entonces, bueno, mi trabajo en la formación tiene que ver con esto porque todos sabemos que en las escuelas no hay tiempo, la gente se define en el trabajo sin tiempo, entonces hay que poner en la formación dispositivos que muestren que hay algo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer no es magia, lo que se puede hacer requiere una toma de decisiones experta respecto de cómo trabajar. ¿Qué puedo tomar? Ya comienza como una sed. En tu libro Asesoramiento Pedagógico en Acción, la novela del asesor, conocido por todos y todas nosotros, orientadores de la Argentina, planteabas, junto con Marcela Andriosi, tres temas que hemos considerado claves para los que trabajan en el ámbito del asesoramiento educacional. Me estoy refiriendo al trabajo de asesoramiento, a la importancia del encuadre, que también has hablado recién, y al asesor en escena. Nos gustaría que volvieras brevemente a esos aspectos, a esos temas de aquel año 2003. Era muy chiquita. Ya puedo decir algunas otras cosas, pero, a ver, es cierto, yo hay cosas de esas que no las, no renuncio. Trabajo, fíjense, ya en ese año parecía mi preocupación respecto de la idea de trabajar. ¿Sí? Trabajar de asesoramiento. Cuando yo digo trabajo, lo que fui haciendo en estos últimos años fue revisar esa idea de trabajo. Y cuando la revisé, la revisé de la mano de algunos autores, ¿sí? Sobre todo de la niña francesa, de lo que son, bueno, los deben conocer, de Jules, de Sos, ¿no? Dubé, Claude, bueno, unos cuantos. Para ver ahí, ¿qué me interesa vivir ahí? Bueno, me interesa ver que hay claramente y sin que se nos caiga ninguna cosa del, no puedo decir rol, ¿vieron? Que antes, por los últimos años decían rol, es conductista, ¿sí? Hacían todo, se ponían todo en el relojón, conductista, estructura, bueno, ahora digo rol y no me pasa nada. Pensar en eso, que hay un rol, cuando hablo de rol, como dice Dubé, no es una posición en una organización, es una posición, es un lugar. Entonces, bueno, si yo pienso en el trabajo del asesor, según donde esté, claramente, ahí hay algo de la posición que hay que mirar. Entonces, yo digo, trabajo asesor porque quiero, ver la posición del asesor, cuando digo la posición la pongo en relación con el rol en sus aspectos más formales y tienen más clásicos, ¿no? La definición de la sociología clásica y también el rol en el sentido de que, como dice Dubé, el rol es relacionista, el rol es de la organización, por decirlo de alguna manera, como si uno dijera, la organización es la dueña de los roles, si lo digo rápido, es de la organización, forma parte de una estructura que entonces entra en relación a una trama organizacional. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba de pensar el trabajo del asesor. Fíjense, que acá opera, yo les voy haciendo como en mi cocina, ¿sí? Piensen que tengo entre paréntesis mi cocina, la cocina de lo que voy pensando. A mí lo que me interesaba es, si yo no entiendo, si yo voy por asesorar, me llevo puesto algo que es anterior o va todo junto, que es trabajo de, que es trabajo de, es que me reconozco en una organización y cuando me reconozco en una organización, no importa, dentro de afuera, eso después se puede charlar, pero, es decir, me reconozco que esa tarea de asesorar tiene una inscripción organizacional. Cuando yo hago esta operación, no puedo dejar de pensar que yo tengo una posición organizacional entonces y si yo tengo una posición que la miro en clave organizacional e institucional, ahí ya tengo cosas para decir. Fíjense, yo le decía, a mí me opera la perspectiva, en estas cosas me opera la perspectiva institucional. Yo veo el objeto y no puedo dejar de pensar, esperate, si hay alguien que trabaja, inscribilo en una organización porque si no lo inscribís en una organización le decís asesorar, es, sí, fantástico, pero él trabaja ahí, él recorta el objeto ahí y cuando recorta el objeto ahí lo que está haciendo es metiendo la mano directamente en lo que es una organización. ¿Lo ven? Por eso yo voy a leer el trabajo porque el trabajo la persona que usted también me inscribe en la trama organizacional y cuando me inscribe en la trama organizacional todo lo que yo hago siempre es organizacionalmente pensado. Si yo me pongo en asesorar a veces y me olvido de que hay alguien que trabaja de, me olvido que tiene un rol una posición tiene un oficio que va haciendo va acuñando un oficio eso requiere expertise requiere una originalidad podemos pensar en ser la idea del artesano esto de hacer bien el trabajo originalmente y además también lo que a mí me importa pensar y que esto para el trabajo asesorar es clave es que hay en la línea bien de Jules y cuando uno trabaja lo que está haciendo ahí es todo el tiempo lidiando con una distancia que nunca se alcanza y se cierra del todo que es que yo tengo unas prescripciones tengo unos modelos tengo unas cosas que digo así hay que hacer y tengo una realidad y que en esa diferencia esa diferencia es trabajar y eso en el asesoramiento es clave porque nosotros vamos con ¿sí? los modelos los dispositivos lo que hay que hacer la recomendación los protocolos todo lo que quiera que yo no se va a prograsos todo fantástico pero eso al otro lo opera como prescripción y cuando lo opera como prescripción de lo que trabajo yo no es de convencerlo de lo que tiene que hacer sino de generar condiciones para que esa distancia que es la definición de trabajo ¿no? no sea una falla de lo que ocurra no sea una dificultad sino sean condiciones se tratan ¿de qué se trata? de condiciones organizacionales en general lo digo de vuelta más tranquila yo trabajo de asesora trabajo significa que de lo que yo haga siempre voy a estar con unos marcos de referencia ¿sí? con unas perspectivas mandatos definiciones teóricas y metodológicas que me operan a mí ¿sí? con una prescripción de ahí a la realidad hay una distancia necesaria no sé por definición ¿sí? el día que encuentre cualquiera de ustedes un marco de referencia que dé con la realidad tírenlo porque no sirve para nada ¿sí? los mandatos las prescripciones los marcos de referencia los marcos teóricos y metodológicos tienen que ser modos de hacerle pregunta a la realidad ¿sí? si no estamos en problemas entonces esa distancia que tiene el asesor y cualquier trabajador porque el asesor es como esa vicisitud clara del trabajo ¿no? donde dice bueno a ver yo veo este objeto creo que hay que hacer esto 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 ¿sí? y está el otro que dice yo no yo no yo no yo sí yo sí yo sí esa distancia es trabajar el asesor ¿sí? entonces cuando nos quejamos del otro no sí sí yo les digo bienvenidos al mundo del asesor ¿sí? es eso que no es trabajar de compensarlo es generar condiciones para que esa distancia esa brecha que es ineludible porque eso es trabajar ¿sí? pueda ir de alguna manera transitándose ¿sí? nunca 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 se va a cerrar del todo porque la producción y la realidad nunca se van a cerrar del todo pero a mí lo que me va generando como asesor es a ver que voy a hacer un acercamiento potente a ese objeto ¿sí? entonces fíjense yo en ese libro decía trabajar el asesor bueno trabajar el asesor hoy cuando reviso ¿sí? ese libro lo que digo es hoy no importa pensar en posición organizacional pensar en rol pensar en institución de trabajo ¿sí? y pensar en una cuestión que de vuelta a mí la perspectiva me salta así todo el tiempo que es decir yo lo que digo cuando estoy pensando en este que trabaja como asesor es que lo que está portando son hipótesis de carácter universal y ahí de vuelta me viene la perspectiva ¿sí? los universales los universales que portamos como marco de referencia ¿sí? esos universales la definición de lo que hay que mi modo de pensar la metodología el dispositivo que tienen carácter universal cuando ustedes llegan al trabajo cuando ustedes llegan a la escuela lo que hacen es una traducción a algo particular ¿sí? y esa traducción a lo particular yo la puedo entender desde la perspectiva institucional si no se me mecaniza y si se me mecaniza estoy en problemas ¿sí? si se me automatiza estoy en problemas porque significa que encontré el modelito entonces yo no encuentro el modelito yo lo que estoy todo el tiempo pensando es como estoy con una perspectiva que está preocupada por entender la dimensión más institucional del fenómeno estoy viendo que este que trabaja asesor traduce 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 ¿sí? y esa traducción tiene que ser en el marco de un oficio en el marco de un rol en una organización pero traduce si no traduce recita ¿sí? y cuando le recita al otro el otro por suerte tiene unos buenos mecanismos de defensa para decirle anda a recitarle a otro ¿sí? y nosotros decimos resistencia al cambio y todo va a contar que está todo divino pero uno yo de vuelta me pongo malo con nosotros ¿no? porque trabajamos desde ciladar muchachos ¿qué estamos haciendo? ojo que acá nosotros portamos unos universales ¿sí? universales en el sentido de unas categorías teóricas un marco de referencia una posición metodológica que está claro para nosotros que tiene ese carácter pero cuando estamos ahí particularizamos todo el tiempo ¿y ahí qué hacemos? traducción traducción y en esa traducción lo que estamos haciendo es saltando ¿sí? saltando queriendo saldar una distancia que es entre esto que es lo que yo digo lo que uno piensa lo que uno como algo teórico y lo que está ahí entonces trabajar de asesor es traducir ¿sí? es ir acercándose y construyendo modos de abordaje de que va teniendo diferente grado de potencia ¿sí? de ayudarme a ser más intensivo en ese trabajo con Marcela hicimos mucho hincapié en el tema del encuadre porque nosotras les cuento de vuelta en la cocina ese libro sale después de tener nosotras una experiencia muy contundente en lo que fue la cuando termina ya en los años ¿no acuerdas? en el 2000 cuando se modifica lo que tenía que ver con la validación de los títulos y la validación de las instituciones de formación docente con un nuevo régimen y se pone como un criterio porque es decir cuando al final de los 90 se quedan las instituciones formadoras prácticamente la mayoría sin poder validar sus títulos ¿sí? porque el sistema de acreditación de la formación docente había sido con un dispositivo la verdad que era absolutamente nada danático diría yo entonces lo que se hace es se busca una vuelta en realidad legal se arma una extensión de lo que sería la posibilidad de acreditar las instituciones y lo que se pone en ese momento como una posibilidad es que las instituciones armen situaciones de auto-evaluación para que puedan dar algún tipo de información respecto de cómo estaban y esto que ayude a entender que no es que había que cerrar o no tenían sino que que mostraran que la gente estaba pensando generando cosas ¿sí? lo que en ese momento yo coordinaba ese equipo y a mí lo que me preocupaba era que las instituciones pudieran mostrarse produciendo y a veces cuando uno produce produce también cosas que hay que seguir pensando pero produce ¿sí? si no había quedado una foto de las instituciones formadoras que era sin alumnos sin edificios sin libros sin acreditación que barbaridad no se iba para nada lo que hicimos en ese momento fue decir bueno a ver si se extiende la posibilidad de acreditación que sea con algo que lo que haga es mostrar a la gente ahí trabajando después esa experiencia que fue fue con los institutos de formación docente de todo el país entonces bueno era amacarse ¿sí? por momentos por momentos teníamos de a cien tomábamos con Marcela de a cien institutos en autoevaluación y seguíamos con una cuestión de un cuerpo a cuerpo porque la verdad que hay cosas que yo de otra manera no las sé hacer y nunca aprendí a hacerlas es que acompañar a los institutos y a las jurisdicciones en sostener un dispositivo de autoevaluación pero que no iban nada más con la planillita como se hace habitualmente sino que era realmente un dispositivo donde íbamos generando espacios de trabajo de trabajo no de llenar la encuesta de trabajo producción del estado de situación de los diferentes roles de los roles respecto a determinadas tareas después de esa experiencia es que salió el libro de la asesoramiento porque lo que nos dimos cuenta ahí con Marcela es que lo que habíamos hecho nosotras para poder sostener la masividad ¿sí? fíjense lo que era cómo hacemos con la masividad son mil institutos tenemos que poder con la masividad entonces la masividad nos llevó a que teníamos que tener un encuadre que era un yeso ¿sí? o definíamos un encuadre muy claro ¿sí? y nos sosteníamos en un encuadre muy claro y en todo caso es no porque dicen encuadre ¿viste? yo por mí varía pero el encuadre dice que no era como tener un papá atrás bueno hicimos eso teníamos un superyork y llamaba encuadre institucional no, no me lo permiten el encuadre entonces lo que hicimos fue eso armamos un encuadre de intervención muy estructurado que se movió ¿sí? pero que nosotras teníamos claro que lo que nos permitía sostener la masividad era el encuadre y ahí cuando escribimos decimos bueno tenemos que darle mucho lugar al tema del encuadre porque en realidad si lo pensamos en la pedagogía institucional es un tema que venía quizás un poco soslayado porque la pedagogía institucional se apoyaba en lo que era su digamos su pata de la psicología entonces teníamos los psicólogos y los psicólogos institucionales en Argentina Hablés y Lujoa habían escrito pilas ya de esto pero los pedagogos que era como que el encuadre era del psicólogo ¿no? entonces que venga el psicólogo y ponga el encuadre yo soy la pedagoga y el gestor y entre todo quien dice no sale algo ahí lo que decimos es como pedagogas institucionalistas tenemos que resituar el tema del encuadre ¿sí? porque para nosotras fue como la herramienta por eso es que ahí aparece y yo después lo sigo trabajando y hoy día ahora estoy estoy pidiendo vuelta y a ver unos meses sale otro libro y lo que hago es sigo fiel al encuadre sigo fiel al encuadre a seguir pensando cosas del encuadre porque me queda clarísimo que es la herramienta de intervención ¿sí? que lo que interviene es el encuadre nosotros intervenimos interviene el encuadre este por eso digo en ese momento y ahí si yo ahora hago una corrección de ese libro en ese momento nosotros dijimos componentes del encuadre y hablamos de espacio de tiempo de objetos personas recursos este no está mal pero en realidad con los años ¿no? esto es lo que advertí es que sí esos son los componentes pero si yo esos componentes no los inscribo de vuelta en definiciones de la perspectiva y en definiciones de enfoque se me pueden instrumentalizar ¿no? el espacio la escuela y en la escuela el aula y en la escuela tal cosa ¿sí? ya está tengo el espacio el tiempo el regreso porque la maestra no tiene tiempo de darme bolilla a ningún lado los recursos el niño cuando empecé a ver que en realidad se empezaba a instrumentalizar los componentes del encuadre es lo que me llamó a decir bueno acá hay que hacer otra cosa esos componentes no hay que hacerles perder de vista lo que sería la dimensión dinámica pensé de vuelta a la perspectiva ¿sí? eso es dinámica en todo caso pero yo para entenderlo dinámicamente tuve que poner ahí otros principios que fue hacer mucho énfasis en lo que serían los enfoques situados ¿sí? pensar la situacionalidad y la contextualización haciendo diferencia en esto una cosa es decir situacionalidad y otra cosa es decir contextualización y además decir acá hay algo en el marco de referencia en el marco teórico que es un analizador y entonces lo que digo es dije en cuadra en el 2003 y puse componentes hoy digo en cuadra y digo para poder leer la dinámica de esos componentes todas las decisiones antes que son activir a un enfoque de la situacionalidad de la contextualización y claramente que acá me volví a casar con la pasada de Columbo y los volví a leer todos ¿sí? hacerle mucho énfasis que de lo que yo trabajo es definir una relación entre análisis y analizadores entonces cuando yo vuelvo a la perspectiva cuando yo vuelvo a los padres de la pedagogía institucional ahí eso me ayuda a hacerle marco a los componentes que había dicho en el 2003 ¿sí? serpiente que los componentes sueltos se instrumentalizan ¿tenés el espacio? ¿tenés el tiempo? ¿tenés el espacio? ¿sí? ya está listo el cuadro si no esperá vos podés leer esos componentes podés ponerlos en acción digo yo esos componentes porque tenés una perspectiva donde los estás interpretando y ahí te aparece la situacionalidad la contextualización la idea del análisis y de los analizadores y después otras cuestiones después las charlamos y quieren que es claramente pensar la cuestión de la posición maestra darle un peso cada vez para mí es más importante a la explicación ¿sí? la posición de ahí de este asesor analista y por supuesto desde esa posición de qué manera juega con la escucha con la palabra con la mirada ¿sí? entonces fíjense dije trabajo por esto dije cuadro por esto y es cierto nosotros decíamos escena porque fíjense el libro que a nosotros nos interesaba era en acción ¿sí? la escena yo me acuerdo que yo le decía decíamos con Marce hay un personaje que uno arma ¿sí? yo no nací asesor yo hago un personaje ahí ¿sí? no es que le voy a poner el bonete ¿no? pero hay algo de ahí que tiene ficcionalidad porque yo lo tengo yo tengo este cuadro pero tengo que para poder entrar en esa escena con el otro hay algo de ahí si hay algo que se arma ahí que yo lo hago ahí ¿sí? ficcionalidad es el que salgo de ahí y es un relato de él ¿sí? es un relato de él y la escena era porque a nosotras lo que nos preocupaba en ese momento era que quedara claro que nuestra posición tenía que ver con la acción y que lo que estábamos tratando de escribir y de conceptualizar era el trabajo y las vicisitudes del trabajo no nos interesaba en ese momento ni a mí tampoco después a lo largo de los tiempos no fue algo que siempre me convoco que es escribir los marcos teóricos a mí me interesan los marcos teóricos cuando analizan entonces en la acción era mostrar que los marcos de referencia si no analizan ¿sí? en el sentido de analizadores ponernos en la biblioteca y pasarles el número cada tanto entonces por eso dijimos en acción por eso dijimos escena ¿sí? porque de vuelta nos pesaba la perspectiva para decir acá tenemos que entender que si no hay una escena que se puede repreguntar reinterpretar repensar desde un marco de referencia lo que estamos escribiendo es un libro que cuente lo que es la teoría y a nosotros nos interesaba poner en acción bueno me parece que ya contestaste la tercera pregunta de este momento así que vamos a pasar a la cuarta en el año la tercera ya la contestaste que como crees que se han ido resignificando estas temáticas y como han incluido en las instituciones y en el cuerpo profesorado pero creo que ya lo ha comentado la significación de vuelta si yo soy bien la perspectiva es por la mirada que me hago del objeto no resignifico porque estoy en casa a ver el último autor resignifico porque tengo una ley de obligatoriedad en la escuela secundaria resignifico porque me encuentro que hay que modificar la formación de los docentes resignifico porque en realidad me están cambiando el formato de escuela resignifico porque no hay más permanencia en sala de 4 de 5 lo que sea resignifico porque me aparece trayectoria de articulación y unidad pedagógica resignifico por eso no es que resignifico porque estoy en casa y digo ay acá encontré un texto nuevo no es el campo de vuelta es la escena la que hace que uno vuelva y resignifique bueno en el año 2012 se publicó otro de tus libros con tu autoría con Beatriz Greco entre trayectorias escenas y pensamientos en espacios de formación centrado particularmente en la formación de los asesores y asesoras acá una pregunta ¿qué punto has articulado y seguramente resignificado con el libro del 2013? ¿y por qué considerás que la formación de los asesores técnicos técnicas es fundamental para el campo laboral de cada uno de ellos y de ellas? voy a tengo mis mis machetes a ver en ese texto por un tema de formación con Beatriz fuimos cada una poniendo de lo que más había y yo retomé la idea de asesoramiento le pusimos empecé a pensar en acompañamiento sencillamente porque quería confundir a la gente pero en realidad a mí de vuelta a ver qué vuelta le doy una vuelta en el sentido de que me parece la necesidad de hacer hincapié en lo que sería acompañar como esto volví a traer la ficcionalidad algo de ensayar el que asesora ensaya algo ahí atravesar la situación permanente que es el decime cómo hacer decime cómo hacer y además todo junto y a la vez cómo hago para pensar con otros entonces cuando yo digo el libro se llama Entre trayectorias a mí lo que me interesa de ese entre es que el encuadre está en el entre que el entre ahí es la fíjense a veces la gente dice entre entre entonces dice mediación y aparece este y este entonces están entre bueno no para mí el entre ahí no es el de este y este ellos y nosotros el entre lo que me está marcando y hoy ya el libro del 2000 no sé cuánto hoy lo que yo estoy diciendo es ese entre lo que me está mostrando es casi la definición del objeto porque lo que me muestra es la relación de qué ahora vemos del alumno para entender a ellos no importa pero el entre me recortó el objeto porque me dice que hay una relación de componentes en clave organizacional y de qué trabaja el asesor trabaja sobre las relaciones de y cuando se olvida que tiene relaciones va sobre el sujeto que es lo mismo que la demanda vení llévate fulano tratá de hacer algo con mengano entonces yo agarro al mengano y al fulano y hago algo con él y cuando hago algo con él estoy en problemas porque lo que estoy omitiendo es que es solo la relación diste de lo que le pasa con los otros componentes organizacionales inscritos en una trama tatatatatatata de todo el verso que les dije recién si quieren ponganlo que yo puedo trabajar asesor entonces en ese libro el entre para mí era lo potente para salir de esta idea de entre unos y otros ¿sí? los buenos y los malos los que pueden y los que no pueden los incluidos y los excluidos los normales y los diferentes con un curso de tolerancia en el medio somos todos iguales ¿vieron? hay que hacer el curso de tolerancia antes hicimos el de diversidad ahora hacemos el de tolerancia entonces lo que digo es esto ¿no? a ver acompañamiento para mí era acompañar o asesorar sabiendo que no puedo pensar que asesora no está haciendo algo del ensayo ¿sí? yo esta idea del ensayo el que me la puso en la cabeza fue Zenet se ve tanto en el artesano como en el otro es este la producción de carácter ¿sí? ahora en juntos lo que hace es pensar esto de el de Zenet de joven que fue músico y música de cámara hacía entonces él tiene una experiencia ¿no? de lo que le pasó siendo músico entonces trae mucho la idea del ensayo ¿no? es decir él cuando piensa el trabajo lo piensa mucho esta idea del ensayo porque lo remite a su experiencia entonces él decía bueno a ver el ensayo ¿no? en la autoridad también en el libro la autoridad en el ensayo ¿qué empieza a aparecer? ¿están los roles? sí claro que no hay los roles está el director de esta y qué se aprende en el ensayo y él esto en este libro juntos lo dice claro a escuchar si hay algo que se aprende cuando uno ensaya algo es a escuchar entonces estas son las cosas de a ver esperate que acá hay un asesor ¿sí? espérate que ensaya por más que lleve todo pensado ensaya cuando está ahí pero ensayar poner en acción no es aplicar no aplica hay algo de la novedad del ensayo en este sentido porque lo que está haciendo todo el tiempo es escuchando y como escucha en 12 minutos y medio tiró lo que trajo ¿sí? que era divino lo tiró lo hizo un pollo lo guardó en el fondo de la cartera ¿sí? y armó otra escena ¿lo ven? es por eso a mí me parece que era que es esta idea de ensayo ¿no? en este libro de Según Haber ese acompañamiento que implica y ahí de vuelta a mí me ayudó en los últimos años mucho Luró si yo decía si yo en ese año dije acompañamiento y digo acompañaba porque lo que estaba haciendo reconociendo en ese entre es que había un campo de intervención y un campo de análisis ese campo de intervención es finito yo recorto un escrito y un campo de fuerza digo esto el campo de análisis es infinito ¿sí? en esa tensión entre ese campo de intervención y ese campo de análisis lo que yo estoy diciendo es miro una relación es re difícil ustedes lo saben ¿vieron? porque estoy dando una relación que tiene 400 salidas este con aquel que no son relaciones interpersonales además son relaciones de condiciones organizacionales y no son materiales simbólicas ¿no? entonces es más complicado en ese marco de relaciones corto hago ese campo ¿sí? cuando hago ese campo lo pongo en análisis finito infinito todo el tiempo corto plazo largo plazo todo el tiempo y lo que dice es que le te pongo pero vos cortás ahí pero si te vas a la idea del ensayo lo que sabés es que como estás escuchando es probable que ese campo sea chique y se acorte ¿sí? vayas afinando lo que es tu intervención vayas recortando tus categorías de análisis me fui con tu en la categoría de análisis llegué ahí las tiré y puse otras ¿sí? este es el juego por eso para mí en ese libro digo hay algo del ensayo que el asesor no puede perder de vista porque si pierde de vista la cualidad de ensayo va a aplicar y cuando va a aplicar no trabaja el asesor trabaja de otra cosa en ese libro también dije en esto de cómo atravesar alguien que a todo el tiempo le están preguntando ¿cómo? ¿cómo? ¿sí? y uno a veces no sabe cómo y ahí de vuelta si yo miro ese libro voy ¿no? la verdad que será porque me pongo más grande y entonces me pongo menos tolerante yo creo que hay algunos como que por supuesto forman parte de ese ensayo y que hay que construir lo que me queda claro es que yo no me puedo ir diciéndole al otro de cómo te haces cargo vos ¿sí? palmoterapia en estos roles no va porque lo que está amado es una claramente es una expectativa y una necesidad ¿sí? que yo no le puedo decir el cómo vos sos experto sí yo te acompaño hay un cómo que no se está pudiendo resolver y yo no lo puedo mandar a que vas a ver que vos solito te va a salir ¿sí? en todo caso yo trabajo no es a decirle a veces el cómo porque claramente no lo sé pero sí de generar unas condiciones y armar ahí algo para que ese cómo pueda ser abordable porque si no queda como un un agujero negro ¿sí? yo no sé cómo te pregunto a vos vos tampoco sabés ¿sí? y viene el cuentito de que entre los dos lo vamos a resolver vos te fuiste nadie lo resolvió y dentro de media hora yo tampoco sé hacer cómo ¿sí? y ahí por eso les digo que me pongo un poco más activa hepática yo creo que en esa ese acompañar ese asesorar y el atravesar ese cómo ¿sí? es poder saber o por lo menos a mí me parece que hay como a ver ¿de qué trabajo? trabajo de sostener la centralidad de la enseñanza trabajo de garantizar aprendizajes con sentido trabajo de que una organización pueda desocalizarse lo menos posible sabiendo que se va a desorganizar trabajo de mirar trayectorias y recorridos en clave institucional si yo trabajo de esto no puedo no puedo obviar de que hay un cómo ahí en todo caso lo que me voy a preguntar es ¿qué tendré que saber yo? ¿qué tendrá que saber el otro que está conmigo en el equipo? para que algo del orden de ese cómo sea una pregunta que yo pueda tomar y que no que no la a ver vieron que a veces como uno dice bueno ya está haciendo la pregunta ¿cómo? la hace como habitual la hace natural entonces cuando hace la playa la escucha y le parece que forma parte dice a ver si ese cómo existe miren yo siempre digo ¿por qué no le creemos a alguien cuando dice que no puedo? porque voy a decir porque no es comprometido porque no sabe nada porque es un vago porque es un cómodo bueno está bien todo eso y si no sabe al primero le podemos decir venite el año que viene que la señorita no sabe todo lo que va a saber el año que viene ¿sí? no venite al cuarto el año que viene este año no pero el año que viene va a estar bomba la maestra no le puedo hacer eso ¿sí? y ella está diciendo no sé no puedo con él ¿no? a ver es esto ¿sí? la directora te dice lleváte a fulana porque se lleva con los padres a patadas ¿sí? no le puede decir a los padres vuelvanse el año que viene porque ella se puso un poco mal este año tenés que operar ahí y hay hay una resolución que uno puede decir si la llamo como parece poco parece corta pero claramente que tomó la decisión y la decisión que uno toma ahí es una decisión instrumental ¿sí? a veces parece pragmática no sé qué práctica sí, gente hay que arremangarse ¿saben lo que le digo a los colegas? este es el texto que yo hago ¿sí? arremangar o sea, qué sé yo trae el diseño curricular vamos a leer mirá, voy a pedir ayuda Rita, ¿me ayudá? porque no tengo una idea es una secuencia didáctica pon a alguien que me ayude ¿sí? porque ella no sabe y yo tengo que hacer algo ahí ¿no? porque yo trabajo de sostener la centralidad de la enseñanza entonces fíjense si uno el cómo lo banaliza o piensa que el otro siempre te pregunta cómo no se está escuchando no se está escuchando que algo ahí está ocurriendo y que si yo no soy garante de enseñanza soy garante de unos aprendizajes soy garante de organización ¿para qué estoy? ¿sí? que por supuesto no es un frontón ¿cómo? estas cosas ¿cómo? no, porque no es esto es la construcción lo que no puedo es no escuchar ese cómo ¿sí? y la tercera cuestión que en ese libro ahí resaltamos es esto de que hay algo del pensar con otros y pensar a otros que no se puede no se puede obviar ahí nos ayudó mucho CAES porque lo que miramos ahí ¿no? yo ya lo venía trabajando desde el 2003 era la idea de bueno desde antes pero en el 2003 lo escribimos era la idea del encuadre como andamio ¿sí? en realidad yo lo había trabajado cuando trabajé el tema de los directores y pensé en el la posición yo decía bueno hay algo de la posición que es un andamio ¿sí? y la idea de andamio andamiaje me había venido de la línea de CAES cuando yo sigo pensando en esta idea de andamio de andamiaje ahí nos aparece esto de bueno hay una escucha de vuelta que hace sostener hay un pensar con otro que hace sostener y pensar a un otro que no participa lo que yo queda claro es que el otro sabe que yo lo pensé el otro sabe que yo no vine acá a gente sin saber de lo que iba a hablar ¿no? yo los pensé yo la pensé ¿no? si no a ver déjame pensar a ver que se me ocurre no a ver me pongo en situación de asesora me van a preguntar de asesora a ver tengo que anticipar ¿si? bueno el asesor anticipa por eso hay un pensar a otros que no explica que como yo te pensé y pensé algo para hacer cuando llego ahí lo tengo que hacer ¿si? sigue la cualidad de ensayo el pensar a otros en términos de ensayo que es difícil porque lo que hay que hacer ahí es renunciar a las ganas y darle por la cabeza lo que acabo de pensar y basta ¿si? todo esto forma parte de lo que trabajamos entonces de ese libro cuando yo refinifico ese libro digo esto por supuesto como vos decís esto a mi me redunda en la formación porque de vuelta lo que digo es ¿cómo hay que formar a alguien para que se mueva en el entre? ¿cómo hay que formar a alguien para que no juegue en una vereda buena a otra? o sea imaginen que va a agarrar a alguien el puño y la maestra y no sé qué que no se ponga ahí que no es la mediación es la terceridad y la terceridad la hace la decisión en el cuadro entonces a mi estas cuestiones me llevan de vuelta a pensar en la formación y fíjense en esa formación ¿no? lo que me pregunto es ¿nos forman en las carreras para esto? ¿nos enseñan estas cosas? y yo creo que poco ¿si? y no estoy haciendo una crítica ¿eh? lo que digo es son a veces las carreras nuestras son carreras de generalistas ¿no? son forman forman como generalistas entonces cuando formamos generalistas hay algo del trabajo ¿no? miren yo les cuento un ejemplo hace el año 17 no el 15 en la cátedra que hacemos todo el tiempo análisis de casos situaciones no traemos gente paneles bueno y es les enseñarnos a armar que todos decimos que lo hacemos que yo estoy segura que la mitad no lo sabemos hacer es recordar un problema transformar en un objeto de intervención después de ser un objeto de intervención hacer un abordaje cuando es nuestra materia es esto y la perspectiva institucional ¿si? una alumna cuando estábamos trabajando nosotros no le damos caso de que la vida es una tristeza ¿vieron? porque si no todo lo que le tirás a la gente para que analice son desgracias nosotros buscamos casos que esos son fantásticos a gente que le va bien y una alumna en un teórico me va a entrar abajo y dice Sandra si me va bien ¿qué voy a analizar yo de esto? a mí acá en la carrera me enseñaron a criticar ¿no? si te va bien te va bien y decís ¡qué fantástico! mirá lo que formamos a gente que sabe decir al otro todo lo que hace mal ¿si? estamos en problemas nosotros no estamos para decirle a la gente lo que está mal estamos para pensar con la gente ¿si? acompañar a la gente aunque no trabaje el asesor pedagógico soy pedagogo entonces miro el campo miro el objeto desde esto no desde la falla desde la situación desde la complejidad nos morimos hablando de complejidad vamos al campo y la complejidad quedó en cualquier lado ¿si? hacemos un recorte pero absolutamente de vos con vos este con este la maestra con el nene la familia con la maestra la directora que nos apoya ya está listo tengo la hipótesis ¿si? y la complejidad quedó no sé dónde entonces cuando esta yo digo siempre cuento este ejemplo porque me pareció fantástico mirá esta es la formación alguien que dice si le va bien yo ahí no voy a trabajar yo sé criticar ¿no? por supuesto crítica constructiva y pedagogía crítica ¿no? no sea pero no criticona esa sería mi abuela criticona no pedagogía crítica esto es mentira porque lo único que sabe es decirle al maestro creo que anda mal bueno fíjense la formación docente a veces las prácticas y residencias es encontrar lo que hace mal el maestro para usar el marco teórico y decir debería haber hecho esto un horror ¿sí? creo que es investigación esto no se ve no, yo a veces cuando la escucha Sandra me acuerdo fuertemente de D. Limo y cuando decía pero cuando investiguen no busquen las malas prácticas busquen las buenas prácticas que es al revés de si lo que está mal se sabe que está mal ¿para qué vamos a seguir insistiendo? eso me parece fantástico lo que se va a decir totalmente es un problema es un problema porque además es un problema pero es una concepción hay una concepción de lo que es un pedagogo ¿sí? no es hay una certeza sino para decir ay bueno no, es casual no, no, no son concepciones de base respecto a lo que es trabajar de pedagogo ser pedagogo entonces por eso es muy importante y en el tema del asesoramiento fíjense que es un nudo porque es tan nudo que se configura en el campo el otro el otro te habla cuando tiene un problema el otro no te llama para que acompañe esta exitosa experiencia ¿sí? te encuentran el pasillo me fue bárbaro ¿sí? y vos tenés 250 espioles alrededor es esto pero está configurado ya así es tan popular que armó armó la relación ¿sí? pero aparte fíjense ¿para qué llamamos a la familia? cuando anda mal ¿para qué? ¿qué dicen los directores? los maestros me piden ayuda cuando tienen problema el maestro no ve si me voy a ver esta clase que me va a salir divina no ¿sí? el supervisor ¿qué dice? los directores me llaman cuando se les incendia en las escuelas en la cadena pero fíjense devuelve la perspectiva la cadena de mando en la escuela que es una organización burocrática está armada de la jerarquía y la falta el superior ¿sí? está tenemos somos recos modernos pero los resarios están ahí picos y coliando ¿sí? y está fantástico no estoy diciendo que está mal lo que estoy diciendo es una condición de trabajo y eso es una condición de trabajo yo la tengo que meter en el campo porque algo con eso tengo que hacer ¿sí? pero fíjense para mí el tema de la formación es clave es clave ¿sí? y insisto a veces no le puedo pedir a la formación de grado pero sí que tengo espacios como los que tienen ustedes donde claramente uno ahí dice ¿sabés qué? acá vamos a trabajar de esto y no te voy a hacer una mini carrera de educación vos ya sos educador ¿sí? vamos a ir de cabeza al objeto y de cabeza al objeto es que lo que transversaliza una formación superior es el análisis para mí ¿sí? porque si quiero ponerlo asesorar analizar orientar acompañar si no entiende lo que es analizar con todo lo que implica esa palabra de vuelta o lear a un acompañante contrafóbico ¿sí? al otro ¿no? que lo acompañe ahí le esté dale dale ¿sí? o lo que hago es alguien que está confrontando todo el tiempo con la falta y saben que cuando nosotros le espejamos al otro el síntoma lo que más hacemos es profundizar el síntoma ¿no? y la verdad que los asesores a veces lo que hacemos es espejarle le espejamos le espejamos ¿sí? eso es una falla en la formación porque no sabemos mirar el objeto se lo espejamos y nos parece que está fantástico mirá vos te pasa todo esto ¿sí? y se lo dejamos pintado de vino no sabés todo lo mal que te anda mirá mirá como te lo muestro ¿sí? nos te voy a mostrar todo lo que tengo si se vi una foto soy tan viva no sabés el diagnóstico que tengo ¿sí? tengo un diagnóstico tan potente que te voy a mostrar todo lo que anda mal y después te muestro todo me voy porque no tenemos más tiempo ni vos ni yo ¿sí? lo digo mal se lo digo con mala onda pero a ver y acá me voy escuchando y María Zambrano fue una filósofa española fantástica ¿no? de haber sido una una de esas que sí se arremangó para para pelear poner sus ideas en la guerra civil ella decía que en realidad ella hablaba de perplejidad entonces decía a ver ¿qué es la perplejidad? cuando hay algo en la realidad que no te puede atravesar ¿sí? te quedás perplejo decía ella y yo a veces digo nos quedamos perplejos no te puedo creer que esto esté pasando ¿no? no te puedo creer que esto se haya configurado ¿no? la capacidad sorpresa no la puede nunca ¿qué pasa con esa perplejidad? decía ella es que esa realidad no la podés atravesar y no la podés atravesar a veces porque en realidad no sabés cómo pensarla ¿sí? tiene una cualidad de novedad que no sabés cómo abordarla y cuando alguien está perplejo si hay algo que no hay que hacer es hacer el diagnóstico porque ya no sabe es lo que lo dejó perplejo ¿sí? es el dato de la realidad lo que lo dejó ahí dando vuelta yo no trabajo de ponerle más perplejidad trabajo de entender que hay algo ahí que lo dejó parado ¿sí? como dicen los pibes corriendo en redondo ¿sí? lo dejó parado y si lo dejó parado lo dejó perplejo ahí yo tengo que tratar de ayudarlo a que esa realidad lo atraviese conmigo ¿sí? y ver qué va pasando con eso porque si yo lo confronto a todavía ese dato más bonito le voy a profundizar la situación de que no sé qué hacer con esto ¿lo ven? entonces hay cuestiones que uno podría decir ya con eso solo y tengo que comprar ¿se entiende? pero es tomar algo muy en profundidad ¿qué es el trabajo? me anticipaste en la próxima pero igual te voy a hacer porque quedó una patita sin contestar bueno nos interesaba tu opinión sobre la formación de grado que reciben los psicólogos los psicopedagogos y los cientistas de la educación en estas cuestiones en esta temática del asesoramiento y cómo se van conformando los equipos de orientación no solo los pedagogos sino también los psicólogos y psicopedagogos ahí el año pasado en el 2016 en esta universidad también somos formadores de psicólogos y psicopedagogos me voy a portar bien por la luz por la luz me lo recuerda de una porque me conoce porque hacemos las cosas bien totalmente muy bien se los cuento de la experiencia el año pasado y ahora voy a seguir estoy armando dispositivos de trabajo con los equipos de orientación de la ciudad de Buenos Aires que son equipos distritales en inicial y primaria y son equipos que están en las escuelas en secundaria y trabajamos todo el año y este año seguimos con una cuestión muy específica y ahí ¿sí? ¿no? vieron que hay cosas que me dicen 30 años haciendo lo mismo y si y alguno la puede ver y se dice ¡ay! ¿qué tal? vuelve a aparecer lo que aparecía casi como un problema ¿no? vieron que me dice la interdisciplina ¿no? es re bárbara era un problema un problemón ¿no? es decir un problema para decir ¿cuál es este objeto? ¿cuál es el mío? ¿cómo hacemos? y lo que yo trabajé con ellos que no se los pongo como absolutamente una hipótesis ¿eh? porque la tengo ahí es que lo que se armaba en la conformación de los equipos por momentos en las escenas que ellos me traían era casi una sobre intervención ¿se entiende? no, yo no 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 claro pero sobre un objeto ¿sí? es decir ¿cuál es el objeto? es decir ante una lo quiero usar a ver ante un objeto que se recorta y que tiene problemas en el recorte ¿no? porque en realidad ¿cuál es el problema? niño ¿sí? no te vas a recortar ¿sí? ¿cuál es el problema? la maestra que no estamos en problemas vamos de vuelta con la formulación del problema ¿sí? entonces ante una cuestión de formulación del objeto de intervención que había que revisar lo que quedaban eran todos trabajando sobre lo que creían que era lo mismo pero que a mi edad no era lo mismo sino que casi se lo repartían ¿no? vos mirá esto el otro mira lo otro el otro mira lo otro y ahí el trabajo con otros lo que terminaba siendo lo digo en pasado porque no estoy generalizando lo gente estoy hablando de una hipótesis que trabajamos con un montón de gente de ciudad lo que aparecía muy interesante era que la intervención la intervención era el lugar donde para eso puedo decir claro se expresaba casi a modo de eco lo que era un equipo interdisciplinario el espacio de intervención era como yo dije era el eco y cuando hacía eco no porque expresaba y traducía que parecía la fermenteridad ¿sí? y como nos dimos cuenta empezando por ahí decían a ver esperate esperate que se está destripando ¿sí? esperate porque si cuando vos llegás unante dice no pero cuando ven a la psicóloga del equipo ¿sí? o cuando ven a la tal no vino fulana porque tenía algo para decirle a ella ¿no? que un poco está bien pero otro poco a ver escuchemos escuchemos porque hay algo ahí que el otro hay un yo a ver yo misma soy una enrollada pero porque me encanta entonces si yo dijera a ver algo que hoy yo digo casi es de lo que trabaja casi de vuelta se me hace objeto es un problema de desligadura yo les miro que les dije el objeto hay una relación ahí que hace objeto bueno ¿cuál es un rasgo de ese objeto hoy? la desligadura ¿no? el quiebre del lazo lazo social lazo colectivo lazo interactivo lazo con el conocido lazo entonces cuando un rasgo de la época que aparece en el campo es un quiebre del lazo de lo que trabajamos todos los que estamos en las instituciones es de ligar hay que estar todo el tiempo provocando ligadura si no el otro lo que hace es que se queda con el paquetito ¿sí? y en todo caso siempre el paquetito hay que leerlo en clave organizacional para tener muchas puertas de entrada si no tenés una sola en lene ¿sí? cuando yo voy inscribiendo y haciendo el lazo ligadura aparece el conocimiento aparece el diseño curricular aparece la directora aparece la práctica de fulano aparece la historia aparece la cultura aparece un montón de variables cuando aparece un montón de variables yo asesoro voy por acá voy por acá si no abro el campo de variables no puedo hacer un recorte de campo ¿lo ven? está recortado de antemano es el nene es esto es que no aprende es la geografía qué sé yo ¿lo ven? es ella que no es comprometida la madre que es abandónica bueno y la cantidad de cosas terribles que pasan en las historias entonces y las buenas también a lo que voy es si yo estoy ya definiendo de antemano caracterizando el campo diciendo hay un tema ahí de lazo de la ligadura que es propio del objeto cualquier modelo de abordaje tiene que estar muy atento a que ahí ya hay un rasgo que va a separar a los equipos esto le es un tema muy importante porque ya el campo se les desliga y el objeto se les está fragmentando la escuela anda todo medio suelto esa cosa de que se suelta si fíjense si esa es la escena y nosotros vamos como equipo y en realidad en la escena nos repartimos o nos quedamos nos soltamos y profundizamos casi le hacemos por eso digo espejamos casi al otro le confirmamos que en el cachito cada uno ya que es destripador de a poquito de pasito te lo terminás comiendo todo es esto yo no estoy diciendo es facilísimo vengan si que les explico es dificilísimo no tengo idea como se hace lo que si me queda claro es que cuando yo el año pasado trabajaba con esta gente y además sumamos el sistema judicial ¿sí? le sumamos salud le sumamos todo lo que quieran ¿no? cuando aparecía sistema judicial salud ellos ellos que eran el psicólogo el otro el otro el otro ahí ¿por qué sobre intervención? porque aparecía la misma dimensión ¿sí? si quieren la dimensión institucional de la enseñanza la dimensión institucional de ese acto de formación la dimensión institucional de la relación pedagógica quedando como objeto de un montón de gente ¿sí? que en realidad a la hora de pensarla o de tomar una decisión estaba tironeada por el campo profesional y esa perdón ¿no? y esa sería la parte más lamentable porque de hecho las miradas distintas y más nos vienen bien claro que nos vienen bien pero allá en ese último tirón deberíamos tener esta idea de ensayo claro porque podríamos seguir tirando del lado que más se sabe pero pero no cerrarlo sí colega pero eso requiere tiempo sí exactamente eso nos hace extendernos en el tiempo y entonces se mata y entonces no hay tiempo y fíjense trampa mortal que también tienen un cierre temporal claro y pues el que digo ya cuando me pongo grande puedo decirle si no hay tiempo no trabajan y si uno va con esta idea y si uno va con esta idea desorienta a los que esperan que nosotros ajotemos cortemos exactamente y entonces yo diría vengo acá y mirar ¿ves? bueno ahí está ese es un rasgo del trabajo pero no es lo que está mal es una condición de nuestro trabajo ¿sí? entonces como es una condición el equipo las diferentes miradas ¿sí? son potentes en cuanto están atentas que lo que se les va a armar como objeto probablemente sea la reglidadura ¿lo ven? ¿la confianza? sí ¿quién esperanza? total que trabaja con el tiempo totalmente sí pero además el tiempo es una decisión política sí ¿sí? el tiempo no solamente tengamos que un tiempo hay que tener una decisión política un director que dice que hace todo un supervisor que dice que hace todo otro ¿sí? entonces por eso le digo cuando el año pasado trabajamos con disor de intervención miren cuento un ejemplo yo en la primera reunión que tuve con un grupo de ellos les hice un poco de trampa y les dije ¿de qué trabajan? cuéntame de qué trabajan obvio yo ya sabía de qué trabajan pero le digo bueno a ver ¿de qué trabajan? entonces y de qué voy a trabajar entonces yo empecé a notar en la lista psicóloga una le levantó el precio psicoanalista psicoanalista fantástico ¿sí? casi me lo comí crudo después ¿trabajar de psicoanalista? ah estamos en problemas ¿sí? esa es tu profesión ¿sí? esa es tu formación en el equipo trabajas de otra cosa ¿lo ven? esto es un tema de vuelta es de formación y puede ser pero en realidad cuando nos forman de no nos forman que vamos a trabajar con este y con aquel eso se puso en el campo en todo caso es a ver en la formación y en las especializaciones ¿no crees el objeto de lo que implica el objeto de formación es trabajar con otros? pero no por lo interpersonal que es un problema también no, ya interpersonal basta ya está leímos un montón en todo caso para saber que cuando trabajo con otro lo que tengo que saber es de recordar un objeto de intervención y a mí no soy psicóloga socióloga trabajadora social ¿de qué trabajar? de trabajadora social mi hijo cada una cuando la primera dijo psicóloga imagínense vieron como era bebé llora uno llora todo todos los que estaban en la profesión se me llenó el pizarro de profesiones ¿sí? trabajador social no sé cuánto no sé qué y yo dije ese es el equipo ahí está la definición del equipo imposible imposible en todo caso desde ahí vamos sigamos participando ahora desde ahí ¿sí? vos sos esto vos sos esto vos sos esto ¿qué hacemos en el campo? ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué encuadre construimos juntos? es decir ¿qué nos va a reunir? el encuadre ¿qué encuadre vamos a construir juntos para abordar este objeto? que está desligado está patata si no armamos un encuadre de intervención juntos destripamos el objeto que ya viene destripado bien a pesar de esa última frase es alentador escuchar tu mesa es que no los quiero desalentar ¿eh? viene que yo lo cuento con pasión no hay que tenerlo a terminar hay que tenerlo a terminar de que van a trabajar bueno una de las preocupaciones básicas de los que nos dedicamos a esta temática tiene que ver con las modalidades de trabajo de asesoramiento dentro o fuera de las instituciones la pregunta es ¿cuál es tu perspectiva al respecto? es un es un tema es un tema controvertido que no yo lo vuelvo lo voy a mirar el clave del cuadro en realidad el a ver primera cuestión si yo la escuela la miro como el adentro y el afuera tenían problemas ¿sí? porque siempre digo bueno ¿cuál es el afuera de la escuela? y hay que es absolutamente simbólico y es una construcción particular ¿sí? hay escuelas que la afuera la vereda y hay escuelas que la afuera es la provincia de al lado y ustedes de eso los darán mejor que yo entonces hay una afuera que implica una construcción permanente como hay un adentro dicha construcción permanente ¿vieron? porque a veces hay escuelas que el adentro es el mundo yoico de cada uno cuando puedan salir un cachito quizá charlamos y es así entonces adentro afuera es claramente es una decisión instrumental porque es de vuelta es una posición institucional de un sujeto de una organización unos trabajan en la organización en sí misma otros trabajan en otra organización porque los que están afuera no están sueltos ¿sí? depende de las jurisdicciones depende de una supervisión depende de un distrito pero estar en una organización entonces para mí la afuera y adentro lo primero que me hace la perspectiva es decir inscribirlos en la organización escuela distrito supervisión lo que sea inscribirlos ahí cuando los inscribís ahí entendés en qué trama de relaciones estamos ¿sí? de vuelta ¿cuáles son los componentes organizacionales de esa organización? ¿cómo está definida su tarea? cuando tenés claro esto pensá cómo ese sujeto va a ir recortando su campo de intervención y ahí de vuelta me parece que hay que resaltar algunas cuestiones como claves del encuadre una es la implicación la posición es decir ¿qué implica? como yo le dije era una vez ¿qué implica? para el de adentro como el de afuera el formar parte ¿sí? y ahí ahí ustedes deben tener tantos testimonios ¿no? perder distancia como ya te conocen a veces no te creen ¿no? o se te amigan o trabajas de cualquier cosa ¿sí? ya que estás acá a trabajar de director de vice de lo que sea de tutor secundaria y unas mezclas propias de la época y propias además de una modificación que se está haciendo en el campo y entonces en las organizaciones entonces a ver el adentro tiene lo suyo el afuera tiene lo suyo lo que yo trato de entender ahí es ni mejor ni peor en todo caso pensar ¿cuáles son las condiciones organizacionales que sostienen ese trabajo? claramente si yo voy ustedes después miran pero la experiencia que yo tengo con diferentes equipos en el país una de las variables que define es la cantidad de organizaciones con las que se trabaja ¿sí? otra variable que define es la temporal otra variable que define tiene que ver con la conformación de los equipos y hay un montón más a mí estas tres siempre son las que con las que más trabajé si yo me pongo si yo me salgo un poquito de lo específico del asesoramiento y miro ese trabajo lo que digo es ahí lo que estoy leyendo son condiciones laborales entonces ya no es el asesor a mí estas cosas me pasan cuando trabajo con supervisores me pasan muy parecido ¿sí? me aparece la variable temporal me aparece la conformación de los equipos y me aparece la cantidad de escuelas los supervisores diciendo no tengo tiempo de todo aquello y se me juntan los pedatos entonces esto es para pensar es decir a ver hay algo entonces que el trabajo dice que está afuera que está configurado por unas variables ¿no? de diferente tipo ni mejores ni peores sino sobre las que hay que tomar decisión para poder trabajar el adentro ¿sí? a veces está tan atravesado por la falta de tiempo como el de afuera y el equipo no lo tiene y entonces sufre de soledad ¿no? y no tiene la cantidad de escuelas que tiene el otro pero está tapado de una demanda que va desde anda a buscar los papeles pasó fulanito la madre no sé qué a la maestra se le murió el pajarito y anda con problemas soy muy mala cuando quiero pero vieron que trabajaba en esa en la escuela yo no sé si alguna vez lo conté acá yo trabajaba en una escuela porque era muy joven cuando llegué después de las vacaciones otra que el significante lo que se llamaba gabinete fue un baño y el licenciado no sabía la reforma que te tengo que mostrar habíamos construimos en las vacaciones que bien ganaron las aulas sí le hicimos más baños donde yo trabajaba se hizo baño es maravilloso es es fantástico yo trabajaba está bien en el adentro se configuran esos significados también que no deben ser obscenas pero bien escatológicos hay algo de eso en el afuera a veces se juega con una distancia pero insisto a mí me parece que ese afuera y el adentro hay que verlo como condiciones laborales de la definición de un puesto de trabajo y después que yo pensé eso y lo inscribí pensándolo en un sistema educativo en cómo uno piensa en trabajador etcétera etcétera ahí rápidamente le pongo el escuadre porque si no dirimo el trabajo en variables organizacionales que se le sueltan ¿de qué? de los contextos de inserción ¿sí? que son el sistema que son que soy un trabajador que trabajo cada vez al otro ¿se entienden? yo creo que ahí hay que ser muy pero muy cuidadoso y me parece que de vuelta afuera adentro no puedo obviar que tiene que ser experto si tiene que tener mucha pero mucha en cartiz respecto de su posición ¿sí? y del trabajo permanente con la implicación esto tiene que ser muy experto porque a veces la cantidad de escuelas hace que esto se haga un bollo y a veces el estar en la misma organización hace que esto sea un bollo ¿sí? entonces me parece que no importa donde esté el tratamiento permanente de la implicación como lectura de la posición es clave porque cuando uno tiene en autoanálisis permanente esto entiende a veces la posición del otro respecto de uno ¿sí? porque el primero que cuando uno va de afuera es ¿vos por qué estás afuera? y cuando uno está adentro es poco porque estás adentro y si ve como el lugar no es imposible entonces uno tiene que jugar con esa ¿sí? está bien esto tiene una respuesta que tiene que ver con lo que está sucediendo en ambas provincias ¿no? el Río Negro que dependen de las supervisiones y el Neuquén que están dentro de las instituciones ¿no? tan como decía Sandra son modalidades distintas pero que ambos pueden transformarse en un bollo y escuchamos tanto de una provincia como de la otra que sucede esto bueno otra pregunta que queremos hacer tiene que ver con la cuestión de la resistencia de equipos directivos y docentes ante pedidos de los asesores y de los técnicos para trabajar conjuntamente cuando la situación así lo requiere ¿sí? ellos muchas veces los equipos directivos piden la intervención de los equipos de los asesores de los fructores y la solución de la demanda que presentan ¿cómo podés analizar desde tu perspectiva esta resistencia al trabajo cooperativo compartido que muchas veces los y las asesoras solicitan a los directivos y sus permisores ¿sí? Sí Si yo voy de vuelta al tema del trabajo lo primero que voy a hacer es ¿desde qué lugar leo la resistencia? Eso es lo primero Bueno, cuando yo leo la resistencia la leo desde la definición de trabajo si no de vuelta es un rasgo de la persona y yo no trabajo con rasgos personales ¿sí? Los rasgos personales son inherentes a cualquiera de nosotros en una posición institucional pero no trabajo sobre los rasgos personales y vieron que esto que yo estoy diciendo tan fácil es muy difícil porque en las escuelas muchas veces todo eso se lo hago con eso ¿sí? A veces le pasa esto, a la madre no sé qué la mayoría de las hipótesis que están circulando en las escuelas no tienen que ver con las posiciones institucionales no tienen que ver con la definición de trabajo tienen que ver cómo es ella ¿sí? Que está muy bien, por supuesto es un problema cómo es ella pero a mí, yo siempre digo lo mismo lo que me meten en caja cuando intervengo es que tiene un rol ¿sí? Y a veces la distancia de mi rol me permite poder decirle al otro muy rico todo ¿sí? Pero vos trabajás de esto y cuando cobras a fin de mes parece que es por esto dicen que es por esto entonces la resistencia la leo en clave de trabajo y de Jules cuando ellos ven el tema del rol del trabajo lo que dicen es que trabajar no importa qué trabajo sea provoca ansiedad y angustia ¿no? y que provoca ansiedad y angustia es un rasgo de trabajo es esperable que el que trabaja se angustie y se ponga ansioso ¿por qué? porque define trabajo diciendo que hay una distancia entre la percepción y la realidad ¿sí? que es una distancia que no se salda nunca del todo entonces cuando está la distancia que no se salda nunca del todo es esperable que este sujeto se ponga ansioso se angustie ¿sí? porque está buscando trabaja de algo nosotros trabajamos de cerrar trabajamos de explicar trabajamos de decir lo que pasa ¿sí? trabajamos de esto y viene alguien que te dice te vas a poner ansioso porque la percepción es la realidad y vos en el momento tenés que matarlo porque tenés que resolver trabajar donde tomar decisiones entonces a veces cuando yo me desenojo un rato de lo que está haciendo el otro y puedo ponerme dos minutos trato de entender esto que muchas veces las posiciones resistenciales son como si yo les dijera algo del puesto de trabajo y la definición de la tarea y del rol del otro que no le está no está teniendo potencial de andamio como vieron yo digo el rol la posición en el cual el trabajo eso tiene uno se pone ahí ¿no? y va no sabe lo que va a pasar la mitad la cosa no importa pero va en posición ¿sí? yo voy en posición cuando voy en posición tengo tengo un cuadre para sostener tengo posibilidad de escucha ¿sí? tengo herramientas cuando voy en la nada cósmica que es a sacar de la galera ¿no? no a mí la posición en el cuadre miren yo lo hago hasta corporalmente ¿no? a mí me planta ¿por qué? porque me sostiene me sostienen unas decisiones teóricas me sostienen unas decisiones metodológicas me sostiene el rol ¿sí? sé de qué trabajo bueno sostenida por supuesto que me va a generar ansiedad resistencia pero estoy agarrada de algo entonces si yo pienso que al otro su encuadre su rol la definición de su tarea su posición organizacional de lo que tiene que trabajar no lo está sosteniendo ¿sí? como sería esperable para que lleve adelante la tarea es imposible que lo resistan es más miren que el encuadre es mudo el encuadre solo se escucha cuando tiene problemas bueno yo puedo pensar la resistencia es un encuadre que habla ¿sí? la resistencia es es eso pasa algo ¿no? pasa algo la resistencia es encuadre es marco es puesto de trabajo es definición de marcos que están como debilitándose en esa posibilidad de sostén que este sujeto requiere en clave organizacional para trabajar cuando se le mueve cuando no sabe acá pelar ¿de qué trabajás? ¿no? de dar clase ¿quién está en problemas de trabajar en la clase? porque necesito unos otros adelante que lo estén escuchando todo el tiempo y hoy los chicos no escuchan ¿sí? entonces hay que definir a veces la tarea de otra manera vamos a trabajar ¿de qué trabajás? ¿sí? de fíjense digo estas cosas por el sentido común si yo la resistencia la leo organizacional e institucionalmente me desenojo un poco de este tipo que me está diciendo no 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 todo el tiempo ¿sí? ¿lo ven esto? de vuelta es meter la perspectiva para entender eso que está haciendo ahí está apareciendo ahí ahora a veces yo digo bueno a ver cuando yo escucho la cuestión más resistencial y la trato de inscribir en la organización y la verdad que a veces lo que veo es que hay unas condiciones organizacionales que promueven bastante la resistencia ¿sí? porque hay condiciones organizacionales que tienen que ver con la desconfianza hay condiciones organizacionales que tienen que ver con que la gente está suelta hay condiciones organizacionales que tienen que ver con saberse bien fuera ¿no? arreglarla solito hay hay condiciones que son esto ¿no? hay unas condiciones que son vos poderes tenés que entonces cuando esto prima como como concepciones o como significados de la cultura de las organizaciones la resistencia no es al asesor nada más la resistencia es al propio trabajo como si yo les dijera ese sujeto se está defendiendo de su trabajo ¿no? miren que es muy difícil es muy difícil entrar ahí porque lo que está haciendo es el objeto el que le está generando expulsión usted lo ve todos los días esto hay relaciones pedagógicas que lo que están mostrando es eso ¿sí? la imposibilidad de encuentro de algo están mostrando eso entonces ahora ¿qué hago yo? lo que digo es resistente resistente o trato como asesor de ver ¿qué armo ahí? ¿qué palabra qué hay que meter ahí para restituir algo que sostenga? porque es probable que cuando algo sostenga la resistencia se pueda hablar hacer algo por lo menos ¿saben qué? llevarla a la palabra ¿sí? transformarla en algo lo que puede ocurrir si no está quedando todo el tiempo como algo que nos molesta e insisto si yo tengo directores que no acompañan supervisores que no se quema maestros que están solos familias todo lo que ya conocen todo suelto junto y a la vez y la verdad que ¿cómo no va a ser esa resistencia? ¿sí? y otra cosa porque acá estamos para mirar para adentro no para decir que el otro es resistente ¿qué estaremos haciendo para que el otro se defienda tanto? ¿sí? cuando el otro se defiende tanto de la tarea y del objeto es porque se siente en peligro pues se lo que hay que preguntarse a veces si la resistencia nos está haciendo directamente proporcionar algo del encuadre ¿sí? y si está haciendo no es el encuadre ni que está haciendo ahí algo de que el otro salte, salte y si esto está corriendo es para mirar es para escuchar es para ver ¿sí? ¿por qué quiero insistir con esto? gente porque si no la resistencia es un rasgo personal y si la resistencia es algo del otro nosotros no tenemos que trabajar con eso porque nosotros no trabajamos sobre el rasgo personal de la gente ¿sí? no transformamos a los resistentes en no resistentes a los buenos en malos a los malos en buenos a los mismos en fe no trabajamos eso trabajamos otra cosa entonces a mí me parece bien importante que cuando escuchamos cuando sabemos que hay algo de resistencia la podamos inscribir en el puesto de trabajo en una organización y cuando yo hago eso inmediatamente que parezca mi encuerde y Diana vos me decís a ver requieren intervención acá hay otra pata clave ¿requieren intervención o requieren acción? requieren acción requieren que yo haga algo ¿sí? no necesariamente intervención hay acciones que son intervención y hay acciones que no son intervención en todo caso yo lo que digo es hay acciones que tienen potencial intervención ¿sí? tienen un atributo de intervención de vuelta como yo les dije bueno esto es lo que yo miro hoy de esos libros 2003-2009 ¿sí? la intervención no es una acción la intervención es una acción que promovió algo que tiene potencial de cambio de algo les leo les quiero leer que me va a salir mejor lo que yo misma quería yo digo la intervención institucional puede definirse como una acción y o como el atributo de una acción respecto a una situación o fenómeno que se define como objeto de análisis reconocimiento y elucidación en el marco de prácticas y quehaceres cotidianos en una organización específica y fíjense lo que dice Arbano él dice lo que realmente cambia en el curso de la intervención es la mirada que los actores dirigen hacia la situación que sufrían hasta entonces sin poderlo comprender muy bien por el hecho de su convividad y de su opacidad el trabajo de elucidación aun cuando sea parcial modifica en cierta medida la relación de cada uno con la situación la lectura de los fenómenos se enriquece y se vuelve más exigente hay un desarrollo de las capacidades críticas pero la situación en sí misma en la medida que constituye la traducción de modelos más generales que la trascienden y que queda por fuera del poder real de los protagonistas puede mantenerse fundamentalmente incambiada en lo esencial la distripo intervenir cambiar la mirada que los actores tienen sobre la situación no cambiar la situación cambiar la mirada respecto de la situación que dice ¿por qué la sufrían? ¿por qué no la comprendían? ¿por qué era compleja? ¿por qué era opaca? ¿qué hace la inducidación? siempre es parcial modifica la relación que este sujeto tiene con la situación no cambia la situación modifica la relación que en todo caso es la condición para que la situación se modifique ahora fíjense lo que dice después la situación en sí misma es una traducción yo les decía a ustedes de unos modelos generales de unas cuestiones que operan como marco a una situación particular y eso que es marco la trasciende a la situación yo en la situación no puedo a veces tocar aquello que es marco ya está ¿viste? ¿qué dice la gente? la culpa la tiene el sistema educativo ¿no? por este marco bueno yo eso no pongo el sistema educativo como de mira puedo con vos que sos parte del sistema educativo yo también porque el sistema educativo no es un señor que anda caminando por acá por el parque somos todos nosotros el sistema educativo ¿sí? ahora cuando esa concepción la trasciende me queda fuera de la mano entonces él que va a decir trasciende queda por fuera del poder real de los protagonistas y entonces es probable que queda él incambiada en lo esencial miren si esto es intervenir si es cambiar una mirada sobre que va a llevar tiempo hasta que haga acción de otra manera ¿sí? ¿cómo no va a generar resistencia? si en la escuela no hay tiempo si todo ya ¿sí? pero no porque está mal porque estamos en una época así y porque trabajamos de enseñar ¿no? porque educamos si este es el trabajo y de lo que trabajamos nosotros es de moverle al otro una relación con la situación para que pueda cambiarla que no es que le digo mira de otra manera ¿no? yo construyo algún marco para que el otro conmigo pueda abordar es muy probable que esa situación se le siga manteniendo ¿sí? el Dene no va a cambiar de un día para otro el grupo no se va a dejar de ser hostil sencillamente cuando hicimos una reunión de todo el labio y nos dijimos de frente las cosas que no nos gustaban y esas cosas que le decimos de pagar a todos nosotros ¿no? bueno no va a ser así y es probable que este maestro este director este padre con respecto a esto que es la trayectoria de este niño al pensar la escuela que es la enseñanza etcétera etcétera eso en sí tarda en modificarse o no se modifique nunca pero lo que yo trabajo es de moverle la relación todo el tiempo muevo la mirada alguien le decía intervenir es recolocar la mirada fíjense no es acción la resistencia que es a que no hacemos o que a veces se avivan que queremos tocarle la relación que tienen con el respecto y la gente no es boba a veces se aviva que nosotros intervenimos sobre eso ¿sí? que estamos interviniendo sobre un modo de relación que estamos interviniendo en una reconfiguración de una situación que ni él ni yo sabemos hoy ya qué vamos a hacer pero que sabemos que hay que mirarla de y vamos a ver estos requiertos tenían resistencia porque toca las partes más identitarias del trabajo ¿sí? fíjense cómo definir trabajo cómo definir ansiedad como dice de Jules ansiedad ajuste y resistencia si yo le estoy tocando el nudo ¿sí? de lo que es lo que está sosteniendo y andamiando ¿cómo el otro no va a defenderse? y además le estoy diciendo sin decirles pero la verdad que quizás no se cambia nunca ¿lo ven? entonces es obvio que hay resistentes obvio que hay gente que empieza la frase diciendo no ya lo sabemos pero yo digo bueno acá puerta cerrada gente miremos para adentro miremos para adentro y pensemos que hay algo de lo resistencial que es que como nosotros definimos por lo menos yo ¿cómo defino intervención? es muy probable que genere algo del patalero porque estoy trabajando sin decirlo permanentemente sobre un cambio en la relación con la situación y esto tenía que tener resistencia y casi yo diría ladran Sancho ¿sí? fantástico yo estoy ahí te acompaño en la resistencia ladran Sancho el día que me diga son divinas como asesoras sin vos no hay estamos con problemas ¿sí? estamos con problemitas esta pantalla en blanco perdonen que yo siga hablando esta pantalla en blanco está genial porque entonces no nos distrae de todo lo que nos genera a cada uno todos nos va diciendo tenemos escenas tenemos discurso tenemos ¿no? si hubieran puesto ustedes podían poner ahí la pregunta hagáme ahí estamos muy ya proyectivas bueno yo voy a hacer la última pregunta y después dejamos abierta al público para que pregunte ¿cuál es tu opinión acerca de los modelos de orientación? algo dijiste pero bueno a ver si lo podemos enriquecer y damos por finalizar las preguntas periodísticas mire yo lo diría así me peleo con cualquier modelo que oficie de modelo ¿sí? ahora no significa no tener planes modelos ¿sí? dispositivos por supuesto el problema es cuando me la creo ¿sí? el problema es cuando creo que el modelo captura la realidad si yo creo que captura la realidad que hay problemas porque voy con la aplicación en la mano ¿no? se da el patado cuando me dice decir no puedo con la aplicación porque estoy distribuyendo trabajo de una manera donde no hay aplicación posible ¿sí? hay construcción permanente ¿sí? de novedad todo el tiempo todo el tiempo entonces como yo de aquí no trabajo de esa manera no puedo yo estoy diciendo hay prescripciones no hay modelos de prescripciones hay el diseño curricular la resolución nada no sé cuándo lo sirve todo lo que quieras ¿sí? ¿qué hace la organización educativa con esto? hay que llevarla adelante tener un acuerdo hay que hacer esto ¿sí? es una organización educativa hay que hacer eso ¿yo de qué trabajo? de saber que esto que tengo como prescripción que oficia ¿sí? de marco de transferencia no es un modelo que se la creyó y cree que captó la realidad porque cuando el modelo cree que captó la realidad son ambos no hay más realidad ¿sí? no hay más no hay más campo de intervención ya está ya sé de qué se trata ya lo tengo recortado no tengo para qué recortar ni implicación ni nada ya está listo ahora esto yo digo gente me puede llevar insisto el curso de porque nada lo hago con esto nada más porque es dificilísimo de trabajar y además es inherente a todos nosotros ¿qué aparece primero? el juicio el prejuicio ya sé del que se trata ¿ah pasa eso? mira yo te lo explico porque eso entonces puede decir no para 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 ese es tu preconcepto para no decir el prejuicio ¿sí? desde acá empecemos a pensar no pere desde ahí porque entonces no es una idea previa es una tesis entonces si vos tenés una tesis tenés un modelo si tenés un modelo no sos asesor ¿sí? un modelo que oficia de un modelo si tenés un modelo que es un plan que es un ensayo que hace todo esto que yo dije adelante significa que sos experto ¿sí? miren yo siempre uso una metáfora cuando yo quería hacer la toca como me había enseñado mi abuela ¿sí? yo le pedí a mi abuela que me dijera tal cual lo que tenía que ponerle pero a mí no me salía nunca igual ¿saben por qué? porque el horno que yo tenía en mi casa era un desgraciado que sacaba las tortas chatas yo te hacía todo lo que mi abuela decía y a mí me salían unas tortas enanas ¿no? que les puedo contar que las llevaban en el colectivo en un repasador para que mi abuela les agrandara ¿sí? y eran con los mismos ingredientes entonces yo la receta el modelo lo tenía ni hablar mi abuela que la meto a la vida y a mí la torta no me salía igual gente porque una variable mueve ahí todo el tiempo que estaba operando bueno el modelo la receta el protocolo por supuesto lo necesito pero cuando creo que lo aplico siempre por suerte hay una realidad ahí ¿sí? que va a estar diciéndome alerta la vida ¿sí? se mueve hay otras cosas no te la creas entonces no es para decir no modelos lo que digo es alerta ¿por qué? porque definí trabajo de asesorar de esa manera cuando yo definí tomé posición respecto de una definición después no puedo tirar lo otro a ver yo digo definición de modelos y saben que ahí lo primero que me aparece es consistencia entre lo que estoy definiendo como objeto de intervención y el modelo de abordaje si yo puedo tener consistencia entre lo que estoy definiendo como problema problema es la tensión ¿no? problema no es una dificultad problema en términos de tensión de variables organizacionales cuando yo prefiero esa tensión si tiene consistencia mi modelo entre comillas de abordaje y lo llamo modelo si no tiene consistencia y yo siempre voy a hacer la reunión siempre voy a hacer la entrevista siempre voy a hablar con el padre siempre voy a hacer la verdad que ahí no hay ahí no hay posibilidad de que haya otra cosa que un modelo que oficia el modelo ¿lo ven? entonces es de vuelta yo necesito tener una tomar posición por definiciones por marcos teóricos por perspectivas que cuando yo tomo posición digo yo voy a definir institución de esta manera yo voy a definir organización yo necesito pensar en el encuadre yo voy a decidir qué enfoque voy a tomar yo tomo decisión sobre todo esto y con todo esto armo por supuesto un modo de pero un modo que tiene cualidad de movimiento ¿sí? porque tiene una realidad que tiene que ser realidad esto no me hace a mí que en el 2003 diga enfoque no sé tal y hoy diga tal otro sencillamente porque aparece uno nuevo es porque se me va reconfigurando por lo que aparece en el campo ¿cuál es la cualidad? la de sostener con este autor con este otro a mí me tiene que sostener para entender se ve entonces porque si no es a ella no está con los modelos a ella sí está con los modelos no no el tema es qué digo cuando digo modelo y cuánto queda atado a unas decisiones teóricas y metodológicas que yo tomé antes ¿se entienden? si no es a ver si tiene el modelo más lindo no sé qué más lindo y igual creo para si creo que el tan el tan dañino no se pone la palabra la ausencia también de un lado o sea cuando se manifiesta uno y cuando no hay un modelo que también lo hablo y si a ver imaginate no es como no puede no haber en realidad es vacancia de plantiz no sabés de qué trabajás porque si no algo te tiene que hacer de marco cuando no hay un modelo es algo de un marco un marco es un campo cuando vos desideas de lo que vas a tener adelante y la verdad que ahí estamos en problemas ¿si? porque el modelo de lo que te está armando ahí es un encuadre es una definición de unas variables es algunas hipótesis respecto a lo que hay que hacer por supuesto entonces estamos en problemas estamos en problemas por eso digo en la definición que hacemos de modelo ¿si? en cuanto esto se transforma en algo de lo que tiene que portar un asesor porque forma parte de su rol ¿si? y de su oficio no porque asesor porque trabaja bueno abrimos el momento de las preguntas yo quiero retomar perdón si la gente pregunta ¿pensemos en vos a esta? si en esa confianza que vivimos nosotros esta área docente una confianza que no es descuido ¿no? es una confianza que nos hace estar alertas que nos hace volver a a mirar una decisión cuando aparece una residencia a ver qué pasó acá ¿no? bueno cuando Sandra decía esto de voy a lo que a mí me hizo pensar muchos hemos estudiado un camino docente porque jugábamos a corregir jugábamos a corregir esa era la pasión y con no sé si encontrar el error porque ni sabíamos que corregíamos o sea era el gesto ¿no? cachar poner y tal y nos cuesta sobre todo en lengua hacer indicaciones sin decir te corrijo o sea hacer una una mirada de texto y devolverle al autor si toma conciencia que es autor se lo puede tratar así ¿no? y bueno digo qué difícil entonces qué distancia poder mirar las instituciones como ella está planteando si desde antes de estudiar cosa que después se nos fortalece con la formación queremos encontrar los errores parados en una instancia de que tenemos la seguridad porque nosotros somos especialistas en de acá de allá de allá en matemáticas y el pobre pobre que aprende y que recibe todas las inseguridades que todas las seguridades no es pero no sabía que no sabía que ella que ella no sabía no sabía y por eso está desaprobado entonces digo nos alienta lo que yo digo no coincido con muchas veces estas imágenes que decíamos que no están en la pantalla nos las hemos ido a ver acá no entonces nos alienta porque más allá de que intuitivamente pensamos que es así no nada explica lo que se dice a veces estamos desoladas estamos así como en un frente como además es muy jerárquico un frente de pocas personas frente con un gran frente de distintas resistencias que además uno tiene que hacer cuenta que no las ve que no las oye para no ser autoritario y a la vez tratar de convencer que tampoco es la idea que no hay que convencer sino mirar juntos lo que nos hace ver como que entonces para qué está para qué está acá si no va a ser la que indica la que señala la que sugiere acá si nosotros somos un equipo directivo director y dos no asesor que además hemos conversado con las bibliografías de la señora entonces digo te vuelvo porque estábamos medio disoladas y esta esta exposición en el cual esta esta comunicación de eso nos nos vuelve a poner en pie ¿si? para quedarnos gente vos decís confianza y sabés que es muy importante esa palabra que también se nos puede banalizar les recomiendo lo deben conocer lo les conmú ¿no? confianza en las relaciones pedagógicas Rosan Balón es un sociólogo ¿no? la era de la desconfianza la democracia es una desconfianza porque en realidad hay que leerlo como un rasgo de época sino de vuelta le queda como un rasgo personal él tiene confianza él no él es desconfiado ¿si? un rasgo de época un rasgo de época donde lo que prima es la desconfianza la organización de los grupos de las de las sociedades arriba de la desconfianza ¿si? Rosan Balón dice en realidad lo que las democracias modernas lo que están mostrando es que alrededor de la desconfianza nos organizamos para ver si podemos controlar al otro por eso rasgos epocales ¿no? cuando yo entiendo que es un rasgo epocal ahí la confianza es una condición que hay que construir ¿si? ¿qué hay que hacer para que algo de la confianza pueda aparecer? y yo creo que lo que hay que hacer ahí es tratar de mostrar que hay tiempo la confianza aparece cuando el otro siente que tiene tiempo porque confiar es apostar a un futuro yo apuesto a que vos podés apuesto a que no va a salir y apostar ahí requiere tiempo aparece el futuro ¿si? la confianza no puede aparecer en el ya 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 no hay manera ¿si? eso es magia al otro no puede decir si te hace magia que te va a salir cuando al otro le pones un tiempo le apriste el tiempo el tiempo a veces es en media hora gente el tiempo es mañana pero es tiempo es sacarlo de esa cosa de que ya está de que está perdido el tren ¿si? cuando yo le apruebo algo del tiempo y digo y se va a poder ¿si? es que a mí le dé confianza los equipos de conducción trabajan de eso todo el tiempo trabajan sobre el tiempo ¿si? trabajan sobre el variable temporal porque el acto de enseñanza no tiene está puesto en el ya ¿si? después digo pensarlo como una condición organizacional y genera resolución ¿si? porque además ustedes trabajan de tomar decisiones no pueden decir ay no no yo miro hago esto escucho lo que quieras digo sino hay que trabajar con otra cosa ¿si? un equipo de evolución tiene que tomar decisiones no puede decir mirala por acá y mañana vengo sino mirá mirá a este lado y dentro de media hora vemos como lo resolvemos ¿si? porque es así pero piensen esto a ver es como una alerta cuando les vengan las cuestiones ¿si? no se olviden de escribir esto en algo es mayor por eso se le apetece el enfoque la contextualización si no se nos van a los rasgos personales tenés confianza tenemos confianza es una organización donde confiamos unos de nosotros fantástico una organización en un contexto social en un barrio en una provincia en un sistema educativo en un mundo en una época metan todo eso aunque sea dos segundos porque cuando yo contextualizo ¿si? puedo entenderlo desde otro lugar intervenciones desde otro lugar sino la intervención es sobre la persona ¿no? y sobre la persona vamos a la voluntad dale que y nosotros no trabajamos con la voluntad ¿si? sino se nos hace un desplazamiento por eso es importante de esto decir bueno a ver vos decís tomaste la idea de tu profesión ¿no? del corregir porque no te queda otro vos te enseñaron que tenés que decir al otro lo que está mal ¿si? ahora que puestos en el trabajo de director de asesor ¿por qué fuimos? ¿no? como decía el coge por lo que hay vamos por lo que hay lo que hay es condición de posibilidad condición de construcción si no vos por lo que no hay por lo que hay es que no sabés que no podés que no tenés estamos en problemas es la mirada del déficit la mirada del déficit es epocal ¿si? él no puede pero tampoco fijate ¿si? sobre los jóvenes es la mirada del déficit sobre las familias es la mirada del déficit permanente ¿si? bueno y en épocas donde lo que prevalece es la meritocracia por lo tanto esto es un problema para lo que es el ambiente educativo fíjense a nosotros tenemos que instalar algo del orden de la confianza en una época donde lo que prima es otra cosa entonces no es nada más que una palabra ¿si? es mucho más que esto es generar condiciones para que algo de esto sea posible sino decirle dale confiar ¿si? que va a salir que va a salir que tampoco nos convierte el vendedor de un tal cual tal cual porque la gente se aviva claro por suerte ¿alguien más? comentario pregunta comentario pregunta comentario no sé a mí me ocurre pensar que está en la complicidad de lo que ella planteó porque no van a decirme como que era que estaba en la mañana pero no sé aun cuando caiga una mirada asesgada yo creo que el campo de la revisión docente sea en el aula de los docentes o en el campo de la gente que trabaja en los equipos me gusta la idea de pensar la relación de trabajar como ensayo etcétera pero algo de la confianza de lo que vos decías a mí por decir que la mente se instala y confiar en lo que vos te animaste a llamar un rol o sea yo siempre discutí bastante la idea de acompañamiento porque acompañar a mí me parece que es como el que está a la par y está bien eso pero en una organización donde hay geografía donde hay estructuras históricas de un hotel yo no solo estoy para acompañar si no hay algo de la vieja palabra tan terrible que fue la conducción pero bueno un poquito de la gente que hace dirección la gente que hace tiene que lo recuperar porque esto de que estamos todos en el mismo lugar yo creo que a mí me queda la desconfianza si yo voy a un médico y me acompaña no a ver tratá de intervenirme duele no sé en el como yo entiendo que los modelos y demás pero en la idea del ensayo le tengo un poquito de miedo al mismo no entiendo yo creo que lo presentan a los músicos en algún momento que salí de escena claro que salí de escena bueno y si ahí un violín que falló bueno a ver el equipo interdisciplinario más que destilipar la obra la complete haga algo con eso pero en algún momento la idea de escena es de una acción que de verdad no quiero tener todos al par se tiene yo como docente y tengo una conducción sea política académica o lo que sea que esté y que se juegue porque a mí me genera confianza incluso para decir no estoy de acuerdo así todo al mismo nivel está complicado yo trabajo como docente no como asesora pero trabajo con un equipo de compañeros y mi sensación siempre es que cuando uno lo ubica en un rol sea por vejez probablemente porque queda como medio a cargo del equipo así algo de la experiencia recogida algo de algunos temas y cómo cuesta a las personas que nos ubican en algún lugar la vida lo ubicó lo que hicimos llegar ahí de cierta construcción es no somos todos iguales tampoco tengo que caer en la ridicule yo sé todo lo entiendo pero eso de que todo parejito a mí me da un poquito lo entiendo en realidad en realidad el concepto de acompañamiento no surge como somos todos iguales no no surge como somos todos iguales el concepto de acompañamiento surgió un poco en contraposición con esto de ayudar ayudo a ayudo a solución o tal problema entonces también un poco tiene que ver con esto de cómo caracterizamos el acompañamiento ¿sí? entonces por supuesto que no hay banal el asesor es asesor y el asesorado asesorado el director es director y bueno el ejemplo que puso Mónica es con el médico obvio médico médico paciente paciente pero este concepto de acompañamiento quiero que un poco quede aclarado en ese sentido oponernos a la ayuda porque no tenemos toda la sabiduría yo no sé todo y al acompañar eso significa que yo no sea el asesor o el profesor y el otro es el otro con el cual estoy trabajando ¿sí? un poco como para tener en cuenta ver cómo caracterizamos los conceptos ¿sí? según desde qué perspectiva si no podemos caer en eso ¿no es cierto? si pero fíjense a ver por eso yo pienso en la idea de trabajo ¿sí? es trabajo ¿sí? duvet rol oficio rasgos personales rol posición institucional que implica definir la tarea acompañar orientar asesorar no importa qué palabra sea para mí no es horizontalidad porque lo estoy inscribiendo en una organización en cuanto yo no inscribo en una organización no hay horizontalidad salvo que sea una organización igualitaria estoy hablando de la escuela por eso les dije no 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 vayan a pensar la tarea suelta en cuanto ustedes dicen acompaña y la desinscriben en el contexto organizacional les queda suelta y su vida en cuanto yo digo trabaja de organización rol posición tarea pues ahí ¿sí? horizontalidad si tenemos una asociación voluntaria autogestionaria en la escuela nuestra no hay jerarquía hay cuadernal mando ¿sí? en todo caso uno puede decir la horizontalidad es un modo que tiene este asesor de trabajar con nosotros me gusta no me gusta pero es un rasgo de cómo define la tarea ¿lo ven? si no es que voy con una idea de antemano y yo creo que esas son las ideas que hay que romper porque si no si acompañar por definición es horizontalidad o acompañar por definición es decirle al otro lo que tiene que hacer no acompañar es una tarea que yo en tu caso oriento acompaño no importa ¿qué importa esa palabra? la definición del objeto la definición del objeto y mi posición respecto al objeto llámenlo pirulín ¿no? yo una vez que estuve muy grosera y era de ser de vuelta les dije si quieren ponenle cachito no importa no importa la palabra ahí lo que importa es que se den cuenta que están definiendo un objeto y tomando posición en una organización educativa que tiene una estructura cuando yo digo esto ya está listo ahí no me empiezo a pelear con otras cosas me empiezo a pelear si soy igual si no soy igual que saben que no saben con cuándo me distraigo a donde lo que se trata es una organización monocrática y no se me cae ningún anillo es burocrática racionalidad burocrática con terapia con mando con esto como es la escuela con división de roles y funciones con unos granigramos con una estructura con unos componentes ahí trabajas ¿qué haces? hay un asesor le enseño después hablamos realmente eso recortar el objeto toma posición respecto del objeto ¿sí? no importa no importa exactamente Dubé Dubé usa el ejemplo Dubé cuando habla de rol oficio él en algún momento usa el tema del médico en esto de poner en posición al otro ni encuadre con la imposición al paciente ni encuadre con el otro en posición de que pueda ser asesorado no el otro suelto ¿sí? yo con algunos médicos no voy a ser nunca paciente porque salgo del consultor y vos sabés que hay que ver a cogerir a cañar palos soy tu paciente ¿qué me pone en posición de paciente? una posición ¿sí? una posición un encuadre que no necesariamente es un sabio de todo es alguien que en esa relación ahí algo hizo conmigo para que yo pueda entrar en relación confianza mirada lo que quieran algunos necesitan que sea serio y no me hable lo otro no importa lo que está claro es que ahí se armó algo que va a poder sostener una pregunta respecto a la cura y la enfermedad ¿sí? ahí se armó algo que va a sostener una pregunta respecto de ¿qué hacer con esto? y sabiendo que dentro de un rato tenemos que saber qué hacer ¿sí? y ahí quiero dar una buena idea de ensayo ensayo es que no me quedo todo el tiempo ¿sí? Cérez lo decía bien ensayo es eso que ante serio después le sigue es el otro momento de la obra la puesta no para estar permanentemente sino uno de ensayo lo que está claro él decía es que a veces en el ensayo sabes mejor las cosas que en la obra ¿sí? el ensayo salió divino y después en la obra salió medio mal ¿qué implica? y que hay un director que está marcando la diferencia hay unos violines que tienen el primer lugar hay un no sé qué que va a tener que escuchar para volver a que el el intercambio ¿sí? fíjense pero pero la cooperación puede definirse como un intercambio en el cual los participantes obtienen beneficio del encuentro ¿qué beneficio tenés? tengo que saber qué hacer ¿sí? no sé enseñar esto tenés que tener una mano no sé cómo sostener esta relación ¿sí? ensayo porque no la tengo anterior ensayo porque no la tengo acá ¿sí? ensayo porque la tengo que inventar inventar no es a ver inventar es que lo que tengo recreo armo reúno las condiciones de otra manera porque yo puedo decir está buena tal cosa y acá está buena tal cosa tiene que hacer otra ¿sí? ensayo es eso ensayo es saber que las condiciones organizacionales se configuran una y otra vez porque son dinámicas ¿lo ven? si no es esta ensaya no el clave organizacional es porque hay componentes organizacionales que se mueven todo el tiempo y como se mueven todo el tiempo yo nunca puedo tener el modelo cerradito lo que no implica que tenga que tomar decisiones rápido ¿lo ven? si no me quedo en las palabras románticas no trabajamos de tomar decisiones ¿sí? y a veces con muy poco tiempo primero me encantó me pareció súper nutritiva súper clara como siempre un placer que vayas visitando tus propias obras que nos traigas de acá por la experiencia y con esa confianza que nos diste y con la velocidad de tu presentación ¿qué recomendaciones nos das para los que están en la información informada? vos dices que dan unas críticas muy potentes pero por ahí con esa sencillez que les escribo unas cosas por supuesto me imagino que hay que volver a los clásicos que empiezas a tener marcos absolutamente sólidos pero me parece que tenías en la cabeza algunas cosas que ponían en los terminados de desarrollar y bueno no me continuaron y otra recomendación esta presentación podría estar en un formato estandar porque la verdad estaría buenísimo no solo las cosas serias de la facultad sino el humor que le pusiste este valor te agradezco que tenés la oportunidad de tener el estandar les voy a hacer otro gesto para mostrarles yo a veces a los alumnos les digo ¿por qué repienso las cosas? en la cátedra yo nos pedí a todas haciendo esto la institución y la organización y yo me veía y decía miraba las auxiliarias que hacían y decía ¿cuándo les enseñé que era la institución y la organización? ¿no? y los alumnos decían la institución y la organización y escuchamos problemas pero fue eso de un día decir ¿qué sigo con las manos? ¿por qué tenemos que decir la institución y la organización? y los puse como objeto en la cátedra si muchachos ¿qué vamos? a ver definamos nos matamos nos matamos porque nos quedaba la organización es lo concreto la institución es lo abstracto general y ahí dije lamento decirle que vamos a volver a ver el bro ¿no? salía escapando no te digo los ascriptos ¿no? creo que me quedé sin ninguno pero a veces son esas cosas del campo que lo tiene que estar a ver ¿qué es eso? es como una mirada atenta es decir a ver ¿por qué definimos de esta manera? ¿qué importa que seamos la cátedra de análisis institucional no sé cuánto y no sé qué estamos teniendo claridad a medida que vamos enseñando o hay algunos conceptos que se nos absolutamente enceraron ¿sí? enceraron y están ahí divinos y ya están tan divinos que no ¿sí? esto por eso hay algo que es la vuelta permanente a los mandos teodicos esa es una recomendación gente porque no importa ¿sí? el año pasado con estos equipos ¿saben qué hicimos? releímos juntos a Ulloa nos tomamos el año ¿sí? para que no se imaginen que todo Ulloa ¿no? del libro novela clínica psicoanalítica de ese creo que no llegamos a dos capítulos lo hicimos bolsa ¿sí? lo amamos más ahora pero era que se nos esperen 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 que ya está escrito pero no era para repetir a la letra Ulloa era para decir a ver si yo digo que necesito marcos de referencia con potencial y analizador ¿qué estoy diciendo? bueno a ver ¿qué son mis marcos? entonces será es esto si no repetimos 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 y el otro ya se avivó que repetimos necesita otra cosa entonces la recomendación para ustedes siempre en la formación es volver es volver a los marcos revisar los marcos revisar hasta dónde están siendo realmente elucidadores es decir ¿tiene potencial de elucidación? ¿tiene potencial de hacer algo inteligible? bueno el día lo está repitiendo esto es una recomendación ¿sí? y no son marcos teóricos yo siempre digo a veces si me escuchan mal es un problema no es la teoría no es decir a veces digo basta de la teoría pero es la teoría descarnada es la teoría que no lee entonces nosotros tenemos que estar formados y formar a otros en la construcción de un marco teórico que tenga potencial análisis los alumnos no necesitan repetir los libros porque para la vida los libros ya ni siquiera están en los libros los leen los tienen en el celular ¿de qué sirve alguien que se sepa la definición de memoria? lo importante es que la definición le haga leer el campo análisis de casos análisis de casos análisis de situaciones pero a ver esto implica que yo como formador construí un encuadre de análisis no le di léete a ver no ¿qué hago? ¿por qué le di un análisis de casos? porque yo tengo un dispositivo donde digo que hay que trabajar con la implicación que hay que trabajar con la formulación de problemas ¿sí? que la problematización es un tema entonces paso trabajo de implicación formulación de problemas ahí hago jugar el marco de análisis y después del marco de análisis la reformulación cuando yo acabo ese ejercicio en la formación ¿saben cómo revoleo el tema teórico? tanto el tiempo apelando al teórico pero el eje es el análisis ¿a qué es en serio? ¿qué necesitan cuando sale al campo? poder entender la realidad si no entienden la realidad la recitan la realidad y van a la escuela y le dicen al maestro tenés que hacer esto tenés que hacer esto otro si otro ya sabe lo que tiene que hacer no puede hacerlo ¿sí? y si sabe vos se lo decís no tiene por qué hacerlo un día para otro entonces ¿cómo provocamos cambio? ¿cómo hacemos algo del orden de la transformación? cuando podemos mirar la realidad vuelvo a no que no significa cambiarla pero es entender que hay una posición respecto a esa realidad que es el análisis gente que yo creo que en la formación hay que centrarla en el análisis es volver a eso volver a nuestros barcos de referencia y entenderlo que son analizadores cuando son analizadores agarrate Catalina porque tenés que armar un encuadre de cátedra que no es el trabajo práctico es mucho más que eso ¿sí? si no es hacer tal cosa que queda delegado los alumnos hacen la cosa y pueden decir ¿y esto? ¿y qué se pone? ponerlo en el portfolio ¿no? queda divino un atradero no lo apunta a nadie después no lo apunta a nadie a mí no nos trae a mí no nos trae a mí no ¿se entiende? son recomendaciones pero muy que hay que que es nuevas ¿eh? hay que volver a cerrar la puerta para adentro nos vamos a pelear con quien enseñe a vos que enseñe a vos peleémonos por todo eso pero hay algo de venguar y decir miren yo siempre digo si yo formo a alguien tengo que saber de qué trabaja ese tipo si yo no sé de qué trabaja ¿cómo lo voy a formar? yo no soy experta del trabajo ¿eh? yo no soy maestra no tengo idea no me tienen a la secuencia didáctica porque me puedo desmayar ¿sí? pero yo sé que el que formo trabaja de eso es algo de eso yo tengo que saber porque si no ¿cómo lo formo? lo formo para trabajar porque trabaja en una escuela no es un libre pensador le tiene que enseñar a alguien a esto entonces para formarlo tengo que saber de qué trabaja ¿sí? no puedo no saber de qué trabaja porque si no hago cualquier cosa ¿lo ve? que no implica que yo trabaje de eso pero problematice eso bueno buenos días todavía un poco nervioso para hacer esta pregunta porque sé que llegué tarde a esta semana perdí y pero por ahí pensé explicar mi motivación después de estar acá ¿no? yo soy psicólogo pero soy un psicólogo soy profesor de esta facultad hace muchos años hace 30 años cuando era facultad de ciencia de educación y de alguna manera bueno por ahí en algún sentido sé que incluí por ejemplo para que alguna vez esta facultad se interese en el análisis organizacional y podamos haber tomado una psicóloga Fernández etcétera y parece que es claro pero ahora la preocupación es que la ya soy estoy como en la parte de psicología de esta facultad soy profesor de la cabrera de psicología y en un momento donde me preocupaba y digo qué bárbaro porque acá podíamos ser un excelente psicólogo educacional porque está este saber de la educación y este saber de la psicología y resulta que lo hacían que son dos campos en el agua y el aceite que no se juntan adecuadamente ¿cómo podemos ser un buen psicólogo educacional? inclusive yo estuve como constantemente dudando cuántos psicólogos había en este auditorio porque parecía que fuera una especie de especialidad menor en verdad el ser asesor en una escuela es como un lugar de paz hasta que consiga trabajo algo así ¿no? no se puede que uno que... entonces bueno es como que estaba preocupado por esto y digo bueno para ir estoy equivocado y tengo un montón de psicólogos y los carrientos están porque me preocupa que levanten la mano decime que levanten la mano que levanten la mano los psicólogos hay bastante para esta facultad hay bastante hay muchos casi ¿cómo? hay muchos estudiantes avanzados hay bastante ah bueno puede ser no son psicólogos son bailantes bien avanzados no bueno pero quería un poco plantear esta situación y como en un momento dado dije bueno con él estamos con todos esos objetos distintos vamos a ir a veces que no pensé en los personales y los psicólogos somos que empezamos a ti hoy somos unos chismosos de la situación del personal que arrancábamos alguna vez porque queríamos legalizar nuestro aspecto de chusma bueno no sé si quedó una pregunta de lo que dice quedó quedó está buenísimo es que ahí dice con algo que dice asesor que soy pedagogo soy trabajador social soy psicólogo desde esas profesiones de bar se construye un objeto que es de otro tipo ¿sí? este y en esa construcción de ese objeto de otro tipo es donde en todo caso tu tu formación mira esto esta mira otro pero esta mira esto pero con un encuadre en común para que no y a mí dijiste algo que me llamó la atención ¿no? porque esta educación y esta psicología ¿por qué deberían sacar un psicólogo educacional? ¿deberían sacar un psicólogo educacional? no porque no porque lo cualquiera dice en un momento uno podría pensar que esta situación es la psicología ¿no? el psicólogo educacional o el educador que sabe de psicología es algo que se casen pero si no se casan no psicólogo educacional se saca de otra manera como un analista institucional es decir son construcciones posteriores a una profesión de base ahora me parece que vos traes algo que es muy importante que es esto de esta profesión bien yo lo digo así nadie se recibió de asesor pedagógico nadie se recibió de director de escuela nadie se recibió de supervisor somos maestros profesores psicólogos lo que quieran que devenimos en un puesto de trabajo que es este deveniste de una profesión de base pero no te recibiste vos te recibiste de psicólogo de chismoso y todo eso está muy bien nosotras también nos dejó ofrecar lo que más nos gusta son las entrevistas iniciales en la sala de reviso de los cuatro entonces son ¡qué malo la pronuncia! esas no se la trabajo con la familia mira entonces es esto saber del otro cuéntame tu vida es decir es esto pero ahí es lo importante hay una profesión de la profesión no se puede desmentir que hay que blanquear mira yo cuando miro esto sé mirar esta parte de otra parte no la miro ni a palo ahora ¿qué hacemos? para que si vos sabés mirar esto y no sabés mirar esto y yo ver ¿cómo construimos ahí? algo para abordar esto que no sea que vamos a descripar y a vos te voy a dar el yo y al otro le voy a dar la mamá y al otro le voy a dar a ver la letra a ver cómo es que ¿cómo hacemos? pero es esto es reconocerte en la profesión de base que ahí es un marco de referencia es un marco de mirada y que juntos construimos un cuadro de intervención porque debimos asesores y vos mirá dijiste bárbaro hasta que consiga tu trabajo ¿sí? que para los pedagogos no es así para los pedagogos casi es llegar a un lugar muy policial ¿sí? en algunos lugares saliste del aula si saliste del lugar donde supuestamente ya no debes estar más para ustedes quizás es ir a otro lugar mejor ¿no? para nosotros es otra decena entonces miren están en el equipo interdisciplinario dos que opinan yo me quiero bajar de acá y yo mismo acá porque no sé que lo que va de encima ¿no? pero no se lo plantean a nadie ¿se ven? ¿se entiende? miren hasta las expectativas del rol ¿no? respecto de la tarea yo voy a pedir el acuerdo digamos yo sé es una pedagogica de si no me he recibido de una vez en fuerza y tengo proyecciones en la institución pero el sistema estemos guiado también es que se da un tramo de más digamos de 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 la pso digamos o sea una vez solamente se interditivo después se cierra y otra vez lo volví a agarrar al carro de este programa pero lo puedo proyectar porque el torero ahora es unical entonces también trabajamos conjuntamente con una próxima institución de educación y está bueno porque es interseccionario y a poco vamos hablando como que debemos que falta esto de realidad de generar el lanzo de mirar a la institución y la pertenencia de todas las cuestiones de esta reunión pero sí es grande que tenemos limitaciones y luego también que se quiere quedar en los sistemas son condiciones de trabajo ahora la condición de trabajo no es una falla la condición de trabajo no es una falla la condición de trabajo es una condición de trabajo en todo caso yo voy a discutir la condición de trabajo donde hay que discutir en las organizaciones que no discuten las condiciones de trabajo y en la organización de trabajo hago una actual intervención de acuerdo a las condiciones que tengo si no termina siendo un rehén mío mi objeto de trabajo ¿sí? yo hago una actual intervención yo hago un montón de trabajo me pasa lo mismo a mí me contratan por tal cae mi contrato y después quizás vuelve cuando vuelvo, es que empecé el cero, no pero yo hago una cuadra de intervención sabiendo que a mí se me cae el contrato y que es probable que vuelva o como no entonces, como condición interviene en la definición de mi cuadra y en la definición de mi cuadra cuando yo pienso en esto del caso de la ligadura es no sólo a las relaciones sino al objeto de trabajo quiero que esto quede claro yo hablé de lazo y de ligadura no es interpersonal no es de relaciones y de pertenencia organizacional únicamente es de la relación que hace el sujeto con su objeto de trabajo el maestro, el profe tiene que entrar en el lazo con lo que es enseñar y entrar en el lazo con lo que es objeto de trabajo implica pensarse organizacionalmente pero es problematizar la enseñanza entonces yo ahí no trabajo de decirle a vos te tiene que gustar enseñar yo lo que trabajo es de ver cómo hago para pensar la enseñanza con él con él, con el director con el director con el director que se vive que es una escuela con el otro qué sé yo con las cuantas cosas ¿Puedo necesitar una sola frase que oí en la escuela? ¿Puedo necesitar una sola frase situación de desaprobación general de un curso? y entonces le pedimos al contador que estaba trabajando desde el docente que nos trajera la planilla de seguimiento entonces vinimos su planilla de seguimiento y nos la leí bueno, por ejemplo esta alumna no le había registrado todo no, por supuesto no trajo esto no trajo aquello y ahí iba avanzando la madre es la tía a la tía le es a mamá está todo dicho está desaprobada es la vida es la vida ya está hay cosas con las que ostras, que hueso duró de robar ya está ¿qué va a ser? esperar que se jubile y ir haciendo la torta qué sé yo hay cosas con las que no uno no puede ahora, pero fijate qué importante lo que vos decís y perdón que le pide un paro ¿dónde interviene esa directora esa vice cuando se incendió? en el incendio porque no estoy diciendo yo ya sé lo que pasa es decir ante el incendio no hay retorno hay que ir para la bandera y agarro la camilla de seguimiento de alguien que hizo un bodrio de seguimiento ¿sí? entonces ahí es cuando yo les digo el tema de que hay que tener más de una variable no hay modo ya no hay ya está no hay ¿por qué qué es? ya es la madre la tía y el otro le decís y aquí no puedo apelar para poder y no a nada ya está ¿lo ven? ahora de eso se lo lleno bueno pero ahí qué hacemos no vamos a cambiar hay cosas que no se pueden ¿no? ¿qué hace? trabaja con el director y le dice mira cariño si este es el profesor que tenés no sé qué hacemos pero una vez por semana me trago a mi tía en otra aula ¿sí? y el otro a la tía y no tengo tiempo ¿qué quiere que te diga? mira si yo mago no soy ¿sí? solo soy asesor pedagógico si hay que hacer esto si se puede ver si no se puede no importa que tenga problemas porque es la tía ahora de vuelta vengan y dicen si no es como que yo tengo que resolver eso eso es una condición de trabajo es una condición organizacional con esa condición este director ¿qué hace? la padece ¿cuál? la padece y hace algo ¿sí? hace algo y sale mal bueno y sí bienvenidos a la escuela bienvenidos a la escuela les conoció en otra visa y así yo también puedo pasar algo quiero quiero salen quiero dar gracias les quiero leer algo John Perker que se me movió y les bueno vamos a ser todos un poco más burros un ensayista que bueno a mí me parece que es una de las mejores cosas que nos pasó él en un libro que se llama Lo reafortunado a mí me gusta mucho la literatura y me sirve mucho para entender lo que pasa ¿no? y él en un libro que se llama Lo reafortunado es la historia de un médico rural al que él sigue él sigue el médico rural en la aldea donde este médico trabaja cuenta ¿no? trae el relato del médico el relato del médico a los pacientes el relato del médico pensándose médico y este el médico se llama Sassal entonces en el libro Verter lo que hace es ir poniendo testimonios de Sassal ¿no? respecto de la tarea es trabajar el médico ¿no? se encuentra por ejemplo que va a la casa de fulano y se encuentra con mengaña aparece la foto de la anciana de la cama ¿no? y de pronto al ensayo que hace Verter le mete por ejemplo por momentos la palabra del médico y hay unas palabras de este médico que a mí me parece que para nosotros él dice así hace muchos años el sentido común para mí es un tabú tal vez cuando se aplica a problemas muy concretos y fáciles de evaluar es mi mayor enemigo en el trato con los seres humanos y mi mayor tentación me tienta a aceptar lo obvio lo más fácil la respuesta que está más amada me ha fallado casi siempre que lo he utilizado y solo Dios sabe cuántas veces he caído y todavía caigo en la trampa yo la verdad que nos deseo a todos que el sentido común nos coma poco ¿sí? le agradecemos por supuesto muchísimo a Sandra esta esta entrevista que hemos hecho con ella tan clara tan 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 todo bien queríamos también comentarles que Sandra es la asesora de la especialización sí me lleva al polo se lleva al polo es la asesora de la especialización en asesoramiento educacional que es el bóngado que hacemos acá en la facultad ella es nuestra asesora y también quiero agradecer a la Secretaría de Extensión en julio está como representante de la Secretaría de Extensión que la organización de todo este evento la ha hecho desde de esa Secretaría bueno les agradecemos la participación y nos vemos en otro evento aplaudimos de nuevo a Sandra